¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a estos diarios de Totóbras. Viernes 21 de junio de 2019. Estamos en vivo, 1 de la tarde y 3 minutos en la República Argentina. Todos los días en vivo. Ayer fue el día de la bandera, fue feriado. No hicimos programas en vivo, pero hoy estaremos hasta las 3 de la tarde. Luego la página deportiva que va a estar muy buena con Gerardo Román, con material, con entrevistas, para que te enteres de todo lo que pasó en todos los deportes, con fotografías, con videos y además repasar la agenda deportiva del fin de semana, que vamos a ver cómo está desde lo climático, que es importante. Un lindo viernes tenemos en la televisión local con entrevistas en vivo. En minutos nada más ya estaremos hablando con Diego Boco, que está investigando, que está reconstruyendo la historia de este hecho emblemático en Totóbras, que fue la entrega de las hermanas María Javier y Guillermina allá en 1920 en el hospital Totóbras. Se cumplen 100 años de ese... 1919 se cumplen 100 años de ese hecho y está trabajando en el tema con muchas fotografías, con un montón de cosas muy particulares, muy lindas, para que conozcamos de lleno qué pasó en aquel hecho, quiénes fueron las hermanas María Javier y Guillermina, que tienen por otra parte una calle con su nombre aquí en Totóbras. En minutos estará hablando con nosotros aquí en vivo Diego Boco. Además hoy los chicos de Cameron, estos amigazos y además muy buenos músicos, que hoy se presentan en Totóbras en el bar Antón. Estaremos hablando con ellos de cómo marcha todo, cómo anduvo el año, todo lo que están haciendo los proyectos y además los detalles de lo que será una muy buena actuación en ese hermoso lugar que tiene Totóbras, que es Antón. Es un bar-restaurant que está en Boulevard Belgrano y San Lorenzo de Totóbras. Con Cristian Fontana hacemos todos los días nuestro diario de Totóbras. Vamos a arrancar conociendo el estado del tiempo y qué es lo que pasará en los próximos días, que es lo interesante, lo que nos preocupa. Además para ir organizando todas las actividades. Teniendo en cuenta que estamos arrancando el fin de semana, una semana muy corta, muy particular con dos días feriados. 10 grados la temperatura y mucha humedad en este momento sobre la ciudad de Totóbras. Se espera que la temperatura baje a 12 grados a la noche. Y los próximos días indican para mañana sábado lluvia con una máxima de 19, una mínima de 17. Para el domingo, fíjate, sol, sol parcial, más calio, una máxima de 23, una mínima de 16. Recién el lunes volvería el frío, 22 grados la temperatura máxima, 7 la mínima, así que inestable el fin de semana. Algunos chaparrones localizados en la jornada de mañana. Atención con este tema. Hay fútbol infantil, hay definiciones, hay fútbol mayor. O sea, tenemos el cruce final. Ayer hubo fútbol. Ganó Independiente, una de más esportivos de Rivadavia. Perdió un partido decisivo. Quedó al margen de las chances de meterse en semifinales. Ya estaremos hablando con Gerardo Román de todo eso. Independiente le ganó a Esportivo. Tenía ventaja de Esportivo. 3 a 1. Y en 0 Dino una fiesta. Belgrano le ganó al Carp 1 a 0 y se metió en el cruce final que se jugará en Belgrano porque está mejor ubicado. Así que el domingo, 1 y media de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 4 juega la selección argentina, así que el partido pasó para la 1 y media de la tarde. Aquellos fotonenses que quieren ir a Cerodino a ver el partido, arranca 1 y media. Pero te vamos a contar todo más adelante con Gerardo Román que estará aquí haciendo la página a las 3 de la tarde. Está de turno Farmacia Garela, Pellegrini, Avenida Maipú. 1560 1545 el teléfono de Farmacia Garela. Esta nueva y hermosa farmacia hasta el 24 de junio está de turno Farmacia Garela aquí en Totoras. Continúa la promo de Hoyas Essen. En Totoras la representante es Dayana Vicentín. El teléfono es 1566 0254. Toda la línea de Hoyas Essen está en Totoras y la tiene Dayana Vicentín que está en Colón 1503. Acércate y fíjate cada una de las variedades de Hoyas Essen. Arcoiris presenta un menú todos los días. Esta semana también corta, trabajaron. Hoy arroz con salsa y estofado fue el menú tradicional y el saludable. Carré de cerdo con puré de calabaza. Todos los días arcoiris, algo especial. Y en arcoiris por supuesto contamos con la mejor variedad, calidad y precio en carne, vacuna, pozo y cerdo. Y además todas las promociones con tarjetas de crédito. Todos los días tres cuotas sin interés. Todos los días con plan Z, con tarjeta naranja. Y además todos los días con tarjeta Visa de todos los bancos. Dos cuotas sin interés. Esto es en el Super Arcoiris y allí sobre Boulevard Colón. ¿Cuándo abre arcoiris? Agenten. Lunes a sábados de 8 a 21. Esto es fácil. El domingo de 8.30 a 1.30. Y atención, agregó la tarde. De 5 a 9 de la noche. Los domingos abierto arcoiris. Patricelli SRL que anuncia su remate para mañana, sábado, en Atlético San Genaro. Allí en ese hermoso lugar, Ruta 34. Esperemos que el tiempo acompañe. Estará haciendo el tradicional remate de máquina agrícola. De muchísimas cosas para tu casa, para el campo. Allí la firma Patricelli SRL que además tiene muy buenos negocios inmobiliarios para ofrecer todos los días. Acercate a las oficinas de Patricelli. Hoy el amigo de Trotamundo, Mauro, cocinó albóndigas en salsa con polenta. Cocina muy bien. Estas viandas son diarias. Todos los días es una vianda diferente. Muy rica, bien preparada, abundante. 100 pesos nada más para comunicarte con Mauro y reservar la vianda de todos los días. El teléfono es 0341 15 266 6800. Así está abajo. Anotalo, le mandas un WhatsApp, te lo responde rápidamente y vas a buscar la vianda desde las 12 menos cuarto del mediodía todos los días. Revises compartidos. El nuevo servicio que ofrecen Nadia Verón y Diego Scattolini para viajar a Rosario. Ida y vuelta. Te armás el viaje vos como quieras. Él te lo acomoda. Diego y Nadia. Te sale mucho más barato y además mirate la cantidad de horarios que tenés. Desde Totoras podés salir a las 6 y cuarto de la mañana. 8, 10, 30, 13 y 16. Y a la vuelta podés tomar el remis de las 8 y cuarto, 10, 30, 12, 30, 15 y 18 horas. Atención que AFA con su gran supermercado de Mitri Pellegrini está presentando la gran promo de todos los viernes. Todos los viernes de junio. Hoy, por ejemplo, 15% de descuento. Supermercado AFA del centro primario Totoras. Descuento válido para pagos en efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un solo pago. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Validez de la promoción hasta el 30 de junio. Así que te queda tiempo. Hoy, si vas al super de AFA, que tenés muy buenos precios. Ni hablar en los productos que elabora. AFA que produce AFA con valor agregado, muy económico y además el 15% de descuento. Andá, date una vuelta. Está muy lindo. Te atienden muy bien. Y además hay una muy buena vinoteca también allí en el super de AFA que está en Mitri Pellegrini de la ciudad de Totoras. Una luz para Berenice. Acompañamos esta campaña que es muy importante para la familia. Necesitan viajar a China con Berenice para resolver un problema en la vista. Estuvieron aquí contando la historia y tenés la posibilidad de colaborar si querés. Si así lo conseguirás. Comprando un bono. Aquí lo ven de Nati Herman, que es hermana de Berenice. 0347615593979, Gosaavedra 934. Una mano para Berenice. Hoy es el día del apicultor. Saludamos especialmente a los apicultores de Totoras que conforman la cooperativa Pico de las Celdas Doradas. Gracias a las fotos que nos envió Gustavo Trejo hoy temprano. Que ya las tenemos publicadas en nuestro Facebook. Que tiene un replique bárbaro. Eso lo agradecemos cada día un poco más. Porque más de 12.000 personas se aligen a nuestro Facebook. Nuestro diario digital para informarse de todo lo que pasa acá. Pero también lo más importante que pasa en la región y en la provincia de Santa Fe. Porque no estamos solos. Ni en la provincia ni en el país. Así que hoy es el día del apicultor. Saludamos a todos. Ya tendremos un informe preparado que tenemos hecho con tanto archivo. Que ya tenemos con los apicultores de Totoras allí en la EFA. En esa hermosa sala de extracción. Que ha permitido cumplir muchísimos proyectos. Otra cuestión importante que tenemos que saber. Así que anoten allí un papelito, un lápiz, un avirome y anoten ese número. Es el nuevo número de bomberos voluntarios. Pero de la empresa, claro. Es un número para emergencias. Cuando a veces tiene problemas la otra empresa de teléfono que es personal. Aquí en Totoras o Movistar. Claro. También a veces funciona claro y no las demás. O viceversa. Bomberos atinadamente tiene un número de teléfono de la empresa claro. Agéndenlo. Cuando no pueden comunicarse con los demás números. Tengan este a mano. 03476 15 206 499. El nuevo número de emergencias de bomberos voluntarios. Que pertenece en este caso a la empresa claro. Notición del fin de semana. Y cuando uno la publica en Facebook. Esta nota del Facebook de Canal 4. Pero enseguida empezó a sumar me gustas y comentarios. Felicitando porque fue una imagen maravillosa del fin de semana. Nicolás Domingo. Nuestro Nico Domingo. Surgido en los potreros y en las canchas de Totoras. Específicamente en Unión. En caso de Nicolás Domingo. Firmó un nuevo contrato. Renovó su contrato con uno de los clubes más grandes de la Argentina y del mundo. Que es Independiente de Avellaneda. Al lado está el presidente de la institución de Avellaneda. Hugo Moyano. Firmando el contrato que lo liga a Nico hasta el 2021. En la entidad de Avellaneda. Que maravilla. Que linda noticia. Y Nico en su muro de Facebook. En su página. Lo contó. Dijo el fútbol. Fue mi pasión toda la vida. Lo que me movió a irme de muy chico de casa. A alejarme de mis viejos. Hermanos. Mis amigos. La familia. Mi pueblo. Pero esta pasión que siento por la pelota. Es la que siempre me empujó a jamás aflojar. Insistir. Creer. A seguir. Y seguir. Hoy estoy donde quiero estar. Donde soy feliz. Donde empecé a escuchar. De Independiente por vos, Chocho. Mientras me enseñabas a vendarme. Y yo miraba los gráficos del Club de Tus Amores. Que comprabas. Y lo termino de confirmar por vos, amor. Que me enseñabas las canciones. Me contabas de la pileta. Del barrio. De tus camisetas Hades. De tus recuerdos. De cancha. Aún hoy siento esa misma pasión que siguen empujándome. Feliz por renovar. Feliz de estar hoy acá. Así se expresó Nicolás. Domingo nuestro querido Nico. Gran vive. Gran persona. Gran jugador. Una trayectoria impecable. Intachable. En el fútbol argentino. Merecidamente. Firmando este contrato con uno de los clubes más grandes de la Argentina. Repito. Del continente. Y entre los mejores clubes del mundo. Todo un orgullo. Y una referencia. Para tantos chicos que sueñan. O que tienen sueños de cuero. O sueños de fútbol. Felicitaciones Nico. Un abrazo grande. Y ya tendremos la chance de hablar. Andan por aquí también. Los hermanos Bruno y Pablo. Caballeros. Ojalá que tengamos la chance de ir hablando con ellos. De conocer. Cómo están. Cómo les fue. Uno no quiere nunca molestar. Pero nos gusta. Tenemos ganas de conocer cómo están. Chicos que le han dado tanto al fútbol de la ciudad. Y que han sido. A partir de su trayectoria. Una referencia para el fútbol de Totoras. Y como siempre digo. Una referencia. O un punto. En el horizonte. Para todos los chicos que tienen en mente. Es jugar al fútbol. Y hacerlo de manera profesional. Taser para emprendedores y pymes. Botiquín digital. El jueves 4 de julio. Se realizará una charla gratuita. Sobre el uso del marketing digital. Para hacer crecer las ventas. Será a las 14 horas. En lugar a confirmar. 4 de julio. Falta todavía un par de días. En esta oportunidad. Convocamos a la licenciada Fernanda Cosentino. Especialista en marketing digital. Para pymes. El marketing digital. Es una de las herramientas más valiosas. Con la que pymes, profesionales y emprendimientos. Pueden dar a conocer sus productos y servicios. Y conectar con potenciales clientes. Hay muchas oportunidades. Si podemos utilizar las herramientas que tenemos. Disponibles. Los interesados o interesadas. Incribirse previamente en producción. Anoten el mail. Producción. Arroba. Totoras. 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 Indicando nombre y apellido. Y teléfono de contacto. Invita. Municipalidad de Totoras. Comité de Apoyo a Emprendedores. Totoras Emprende. Pulsiones. El Centro de Estudios Teatrales de Rosario. Y con la dirección de nuestro gran director. Emanuel Gardini. Presentan en Totoras. El domingo 30 de junio. 20-30 horas. En el Centro Cultural Sarmiento. No este domingo. Sino el próximo. La obra Pulsiones. El deseo de quererlo todo. Quienes trabajan en esta obra. Hay artistas de Totoras. En esta obra también. Que se desarrolla en Rosario. Actúan Agustina Granato. Joel Vera. Liliana Di Franco. María Oroná. Mariana Colabini. Selva Marinsaldi. Sonia Role. Susana Cava. Silvia Arpocio. Y Vanessa Legui. Dirección. Profesor Emanuel Gardini. Atención. Con información de Rotary. Tendrá nuevo presidente o presidenta. Lo conoceremos el próximo miércoles. El Rotary Totoras. Lo invita. Nos invita al acto de cambio de autoridades. 2019-2020. Miércoles 26 de junio. 20-45 horas. La semana que viene. En la Casa de la Amistad. Antonio Juan Perazos. Que es donde funciona. Además la biblioteca popular. Hasta que tenga su edificio propio. En el Club Chacarita. Si sos socio de la Caja Mutual de Unión. Tenés que recordar esta fecha. Sábado 3 de agosto de 2019. Sorteo especial. Cuota de socios al día. Con cuota de junio. 20-19 paga. 80.000 pesos. Regala la Caja Mutual de Unión. En efectivo. En vivo. El sorteo por Canal 4. 12 y media. Sábado 3 de agosto. En sábado total. Comunicate con la Mutual. Y verifica el estado de tu cuenta. La Municipalidad informa. Que está abierto. El Registro Único de Producciones Primarias. Comuníquense por cualquier duda. Con Héctor Reynoso. Que está a cargo. El área de Producción y Gestión. De la Municipalidad de Totoras. Estamos en la semana de la bandera. Entre tanta polémica. A partir de todo lo que pasó ayer. En Rosario. Y el acto que no fue. Promesa de lealtad a la bandera. El 1 de 24 de junio. 10 y 30 horas. Frente a la Municipalidad. Recuerden que la jornada de vacunación antirrábica. Para perros y gatos. Suspendía el sábado pasado. Se realizará este sábado 22 de junio. En el lugar previsto. Barrio La Rural. Con respecto a la promesa de lealtad a la bandera. Es para los alumnos de cuarto grado. De todas las escuelas de Totoras. Las escuelas rurales. Será frente a la esplanada de la Municipalidad. Esto se había postergado por cuestiones climáticas. Y se va a hacer el lunes 24 de junio. Y lo de la jornada antirrábica. Será este sábado 22 de junio. En el lugar previsto. Que será el barrio La Rural. El viernes 28 de junio. El viernes que viene. Lo que pasa es que por el feriado de ayer. Y el del lunes. A veces parece que es lunes. Hoy se cruza en la mente. Que hoy puede llegar a ser lunes. Entonces uno no se imagina. Que ya mañana arranca el fin de semana. El viernes que viene. Rotarac invita al cambio de autoridades. A realizarse el viernes 28 de junio. 20.30 horas. En la Casa de la Amistad. Allí. En la Casa Rotaria. Antonio Juan Perazo. Allí funciona también el Rotarac. Que es el Rotary de los chicos. Que están trabajando realmente muy bien. Y habrá también cambio de autoridades. El miércoles los grandes. Rotary. Y el viernes el cambio de autoridades de Rotarac. Ya estaremos viendo cuáles son las nuevas autoridades de Rotary. Que son. Que es una institución. Una ONG. Que tiene una influencia importantísima en Totoras. Porque ha llevado adelante proyectos. Que han impactado positivamente. Que han beneficiado. De muchas maneras. A mucha gente. Y a muchas instituciones. De la ciudad de Totoras. De este tema estaremos hablando hoy. En minutos. Nada más. Luego de la primera pausa. Estará aquí sentado. Nuestro amigo Diego Boco. Que está trabajando. En esta historia. Que ojalá la conozcamos cada vez más. Porque es una historia emblemática. De la ciudad de Totoras. Una historia que cumple 100 años. Y justo hoy. 21 de junio. Cierra el concurso que lleva adelante. La municipalidad de Totoras. A paraprofesionales. Que quieran realizar un trabajo. Un homenaje. Que se imaginen de qué manera homenajear a las hermanas. Y este hecho. En la fachada del hospital. Hasta hoy. Había tiempo de presentarse a las 12 horas. En la municipalidad. Vamos a ver si hubo o no éxito. En esta convocatoria. Si se presentaron. Cuantos. Y estaremos cerquita. Viendo cuál es el proyecto ganador. El proyecto ganador. Para hacer algo en la fachada del hospital. Que conmemore esta gesta. Que tiene 100 años. Ganaba 7500 pesos. Bueno. Todas estas fotos. Que la estamos pasando rápido ahora. En el próximo bloque. Nos va a contar Diego. De qué se trate. Vamos a conocer mucho. Porque está trabajando. Está investigando el tema. Está realizando entrevistas. Reuniones. Porque el futuro. Nos contaba recién. Ya está aquí Diego. Es un libro. Esta es una de las historias más fuertes. Más emotivas. Más conmovedoras. Que tiene la historia de Totoras. Que nació en 1875. Un refugio para ellos. Es un tema que venimos difundiendo. Nos gusta esta iniciativa. Que están llevando adelante. Aquí en Totoras. Que hace falta. Que podés donar. Es muy sencillo. Botellas de plásticas. Botellas plásticas. O cajas de leche. Las tetras. Pero en buen estado. Y si tenés pintura sintética. También llevarlas. Si te sobró. No importa el color. Nada. La llevas a la valle. 11.37. Para construir estos refugios. Estos son ejemplos. Las fotos que ves allí. En pantalla. Para los perros de la calle. Así que esto está en marcha. Vamos a consultar en los próximos días. Como viene. Si está donando. La gente. Botellas. Cajas de leche. No es mucho esfuerzo. Guardar una cajita de leche. Que se consume todos los días. Tratar de cuidarla. Que quede en buen estado. Y llevarla allí a la valle. 11.37. El tema es un refugio para ellos. Es el hogar de los perros de la calle. Hacemos la primera pausa. Pero nos vamos a la pausa. Con un informe. Celebrando el día del apicultor. Un informe que tiene que ver con archivos. Por supuesto. De nuestro canal. Notas. Informes que fuimos haciendo sobre este tema. Básicamente. Promovido por lo que es. La cooperativa apícola. Celdas doradas. Hoy es fácil nombrarla. Ya está naturalizado. Pero le costó mucho. A esta gente. A estos productores apícolas. Cercanos a la EFA. En muchos casos. La EFA. La escuela de la familia agrícola. La escuela fue importante para gestar esta cooperativa. Es una herramienta que genera emprendedores. La miel es un producto maravilloso. Sustentable. Desde el punto de vista ambiental. Importante. Y Argentina se transformó en los últimos tiempos. En un muy buen país. Productor de miel. Nosotros fuimos hasta la EFA hace un par de meses. Y justo hoy. En el Día del Apicultor. Vamos a recordar aquellos conceptos. Que hablamos con algunos. De los productores que conforman. La cooperativa apícola. Celdas doradas. La miel que ellos producen. La podés comprar. En los almacenes de Totoras. En los supermercados. En la región también. Si querés vender. Si querés difundir. Esta miel. Lo podés hacer. Porque en la medida que más se venda. Más recursos habrá para la producción apícola de Totoras. La marca es Celdas Doradas. Nos vamos a la pausa. Con este informe. Felicitando a los apicultores en su día. Bueno. Esas son futuras abejas. Ahí están naciendo. O sea. Se están criando. Cuando están tapadas así. Es porque ya están. Para empezar a madurar. Y si buscamos. A ver. Si buscamos. 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 Acá abajo. Acá. Alcanzar a ver adentro. Que hay unos palitos. Sí. Bueno. Esos son los huevos recién puestos de la reina. Ahí está saliendo. Ahí salió. La producción es importante. Pero que el productor. Productores de Rosario. De Arteaga. De San Genaro. Traigan a la cooperativa su producción. Para hacer la extracción y envasado. Es el objetivo principal de la cooperativa. El productor puede tener la maquinaria. Puede tener la tecnología. Pero no está habilitado. Lo que nosotros tenemos. Exactamente. Por ejemplo. La máquina que trabaja sacando el opérculo. Pertenece a un productor. Esta batea. Pertenece a otro productor. Este extractor de miel. Pertenece a la escuela. Y los otros tanques que están. Que son tanques decantadores. Pertenecen a otros productores. O sea. Con la suma. Con la suma de todas las maquinarias. Siempre hablando de. Maquinarias de acero inoxidable. Que están habilitados por la sal. Y lo requiere la industria alimenticia. Pero generalmente. Buscamos hacer. Un bloque fuerte. No dividirnos. Sino un bloque fuerte. Y trabajar con lo que está habilitado. Que es lo que corresponde. Y lo que exige la sal. En estos momentos también. Con la UDA. Es formar un banco genético. Para ahí. Hacer las reinas. Y trabajar todo. Con ese tipo de. De reina. Esa. Sea que sea en mansa. Para poder trabajar más cómodo. Así. Aquel que se quiere iniciar. No tiene que. Pelear tanto con las abejas. Como peleábamos nosotros. Y nosotros. Antes. Buscábamos enjambres. En las plantas. Mirá vos. Sacábamos. Íbamos los tres. Y. Como ves. Empezamos. Empezar es. Buscando abejas en las plantas. Y ahora en este momento. Nos dimos cuenta. Que el camino no era por ahí. Era la genética. Era muy importante. Y el asesoramiento también. Y al formar la cooperativa. Bueno. Llegamos a lugares. Donde solos. No podíamos llegar. Y en este momento. Así en formando la cooperativa. La podemos envasar nosotros. Y la podemos comercializar. Entonces. Le sumamos un poquito de valor agregado. Al producto. La miel es. Toma la característica de la región. Por ejemplo. Si es una región que tiene. Se caracteriza por la producción de alfalfa. Como te decía Cristian. La miel tiene la característica. De ser una miel suave. Clara. Que también es muy buscada. ¿Por qué? Porque esa miel es buscada en el mercado europeo. Lo que hace que. Cuando más clara sea la miel. Mejor te paguen. Cuando vos tenés la miel más oscura. Que es de diferente floración. Hace que. Tiene un gusto. Digamos un poquito más fuerte. Por la mezcla que tiene de las mismas flores. Pero ¿qué pasa? No quiere decir que sea mala. El producto se conoce porque es. Más allá del color y el sabor. Es un producto natural. Único. Que el hombre no lo puede hacer. Y por segunda cuestión. Cuando esa miel se cristaliza. Es una miel. Que realmente. Es pura. Es pura. Y mirad. Que se yo. Nosotros cuando vendemos la miel. Viene gente que tiene diabetes. Y consume miel. Pero en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque el ser pura no altera el organismo. No altera lo que es el nivel de diabetes. Lo que hace que pueda consumir en pequeñas cantidades. Pero siempre y cuando la miel sea pura. Cuando la miel no es pura. Es alterada. Tiene glucosa. Jarabe de maíz. O le agregan otra sustancia. Ya empezás a jugar con la salud. Y cuando jugás con la salud. Puede haber cualquier alteración. Digamos. La miel. Ser de adoradas es pura. Es pura. O en las imágenes vas a ver que hay. Reinas de color. Que están pintadas de color amarillo. ¿Qué significa esto? Que fueron del año 2017. Ahora los chicos este año. Van a pintar con rojo. Las que corresponden al 2018. Cuando dicen pintar. Es pintar. Digamos. Le ponen una marquita de pintar. Hay unos fibrones. Los fibrones especiales. El alumno captura a la reina. La pone en una jaula. La inmoviliza. Y con los fibrones marcan. Y pasan a una planilla. Que después ellos me dicen. El número del cajón que es. Y en las condiciones que está la reina. Teóricamente esa reina corresponde a este año. 2018. Va a ser pintada de color rojo. Y hay reinas. Que no las encontramos nosotros. Porque no abrimos todos los cajones. De color blanco. Blanco. Amarillo. Y rojo. El blanco corresponde al 2016. El amarillo al 2017. El rojo al 2018. Generalmente la abeja vuela hasta 7 o 8 kilómetros. Del cajón. Del cajón. De la colmena. ¿Dónde está? Contragua. Polen. Polen. Miel. Resina. Todo lo que necesite para la producción. En ese momento si se hace la aplicación. En el lugar donde está la colmena. Con tal que no se rocíe. Que no la bañen a la abeja. En este caso con el herbicida. No pasa nada. Porque la abeja al sentir el olor. Vuela. No se queda ahí. Ya detecta que hay una sustancia. Que es tóxica para ella. Y se va a otros lugares. Es la única manera de tener. O de hacer apicultura. En un lugar donde predomina la producción de soja. O sea nosotros tenemos. O otro cultivo. O otro cultivo. A ver. Nosotros decimos producción de alfalfa. Pero la producción de alfalfa. Tiene. Camerusa. Tiene cierta cantidad. Y más que la soja. O sea técnicamente sabemos que tiene mayor aplicación de agroquímicos. La producción de alfalfa. Que la de soja. Y bueno. Sí. Más insecticidas que herbicidas. Exactamente. En alfalfa. Por eso nosotros tenemos más una tendencia a generar una genética propia. Cosa que también. Y la abeja va logrando cierta inmunidad. También es como que se va vacunando. Se va vacunando. Y va llegando un momento en que se hace fuerte para determinados productos. La cera nosotros la estamos entregando a un acopiador de cera que pasa por acá. Él nos está reconociendo el 80%. Porque nosotros trabajamos con cera pura. No agregamos ningún aditivo. Y el principal objetivo de esa cera es que el productor o el acopiador toma esa cera. Y nos da cera estampada para que nosotros sigamos trabajando. Creo que estamos en el primer, ¿cómo te puedo decir? Escalón. En el primer escalón. ¿Cuántos escalones vamos a subir? Depende de la fuerza del grupo y de los objetivos que nos pongamos año a año. Por ejemplo, el objetivo de este año es terminar la construcción que está carlado. Porque tenemos, no sé, tenemos que recibir 60 tambores de miel y no tenemos lugar. Fíjate que las producciones, nosotros tenemos tambores acá, está todo lleno, está todo lleno. No tenemos lugar. Aparecen totoras principalmente. Y después como referencia sabemos que está. En algunos lugares, localidades cerca, pero no en gran cantidad. Ahora que tenemos el RNE, el RNPA, y nosotros tenemos nuestras propias ocupaciones, nuestro propio trabajo, nos impide salir. Está bien lo que voy a decir porque la mayoría lo ubican fácil, nos pueden ubicar a nosotros. Si alguien quiere, o si genera trabajo, si genera trabajo. Si hay algún distribuidor, alguien que conoce, puede ofrecer el producto en otro lugar, es cuestión de hablar, de sentarnos y decir, bueno, es un producto que está reconocido a nivel provincial, nacional y también podemos llegar a comercializarlo por medio de terceros. O sea, nosotros estamos ofreciendo un producto. Hasta dónde puede llegar, no sabemos. Mega, minimarket en red. Estamos en la esquina de Mitri San Lorenzo. Todas las semanas encontrarás grandes ofertas. Horario de corrido. También estamos en San Lorenzo, Timbúes, Oliveros, Puerto San Martín y ahora en Totoras. La cadena más importante de la región llegó a Totoras. Además, encontrás el servicio de pago fácil. Juguetería, librería, bazar, carga virtual. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Mega, minimarket en red. Una opción diferente. Ahora llegó a Totoras. Mitri San Lorenzo. En Totoras, contamos con una oficina descentralizada de la Unidad Fiscal de Cañada de Gómez. Está abierta de lunes a viernes, de 8 a 12 y 30 horas. ¿Sabés lo que podés hacer? Denuncias de delitos o hechos con apariencia de delitos. Solicitar copias de causas. Además, se realizan sumarios de causas que tengan hechos cometidos en la ciudad. Se toman declaraciones y o entrevistas testimoniales. Se realizan audiencias imputativas en libertad. Desestimaciones, mediaciones. Toda persona que sea parte de una causa, iniciada en 2014 en adelante, puede consultar el estado de la misma. La nueva oficina descentralizada de la Unidad Fiscal está ubicada en la planta alta del Centro Cultural Sarmiento, Moreno y San Lorenzo. Teléfono 460 257. Estudio Contable MAC de la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani. Asesoramiento Contable. Asesoramiento Contable Impositivo Legal. Auditorías. Liquidación de Impuestos. Volvador de Grano 858. Teléfonos 153 01981 o 155 39 177. Estudio Contable MAC de la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani. Caja Mutual de la Unión Fútbol Club. Siempre hacia grandes objetivos. Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi. Las mejores marcas se las podés encontrar en nuestro local. Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi. Te esperamos. Avenida San Martín 1184. Totoras crece y se desarrolla de la mano de su gente. Si transitamos por Boulevard Colón y 9 de Julio, nos encontramos con el Boulevard Paseo de Compras. Un complejo comercial que forma parte de la nueva ciudad. Visite el Boulevard Paseo de Compras. Un paseo para toda la familia tocorense y de la región. Peluquería El Coco de Mariano Sete. Estamos en Avenida San Martín 550. Corte masculinos y niños. Barbería en navaja. Peluquería El Coco de Mariano Sete. Avenida San Martín 550. Totoras. Pinturería Argentina. Látex exterior e interior. Frente y muro. Sistema tintométrico con más de mil colores. Membranas asfálticas. Membranas autoadhesivas. Pinturas para pileta de material y plástico. Productos para el mantenimiento de tu pileta. Productos Jaraman Cosmética del Automotor. Los esperamos en Arenales 1257. Pinturería Argentina. Llena de color tu vida. Con blotin, con blotin, la humedad tiene fin. Claro, con sistema blotin. Solicitá un asesor sin cargo al 03476 153 55 160. Estamos en calle Moreno 1059. Trabajamos en Totoras y todas las horas. Cañada de Gómez, Carcaranía, Las Rosas, Las Parejas, Amstron, San Genaro. También en zona rural. Con blotin, siempre con blotin. Tu casa puede hacerte feliz. Con blotin. Con blotin, decíle chau a la humedad. Y disfrutá de tu casa, como tiene que ser. Sistema blotin, Totoras. Blotin. Bainet, Internet Wireless. Servicio de acceso a Internet, urbano y rural. Redes y enlaces en fibra óptica. Servicio de hosting, housing. Backup y recovery. Videovigilancia urbana. Bainet, Chatalim, Internet. Estés donde estés. Aprovechá los beneficios que te ofrece la tarjeta Visa del Banco Coinaj junto a la Mutual de Unión. Te esperamos en Carlos Pellegrini 1124 en horario extendido hasta las 15.30 horas. Los teléfonos para comunicarte con la caja Mutual de Unión 461279-465-888-460-804. Llegaron los superprecios mayoristas. A supermercados DART. Claro, precios increíbles que solo en SuperDART podés encontrar. Comunicate, consultanos. Todas las semanas, grandes ofertas. Promociones increíbles. Llevando 3, 6 o más unidades. Llegaron los precios por mayor de supermercados DART. Consultanos, 461-467. Todas las semanas, grandes ofertas. Mercante Gas, de Carlos Mercante. Envíos a domicilio 1561-4092. Mercante Gas, distribuidor extra gas en Totoras. Con el local en acceso Belgrano 1467. Y su depósito oficial en Saavedra 1580. Mercante Gas, distribuidor oficial. Certificado por Secretaría de Energía de la Nación. Llamá a la hora que quieras, 1561-4092. Mercante Gas, de Carlos Mercante. Quisieras que las cosas no fueran así. Reiniciar, volver el tiempo atrás. No cruzar por ese boulevard. Hay tanto sin explicación. Afuera, adentro, todo es confusión. Y voces gritando al unísono que esto terminó. No estás sola. En toda esta gente confianza ahora. Conta las horas. Te quiero escuchar gritando bien alto. No estás sola. En toda esta gente confianza ahora. ¿Necesitas lustrar tus muebles? ¿Reparar tu mueble antiguo? En Totoras hay un especialista. Un amigo. Ricardo Ludeña. Restauraciones de muebles antiguos ilustre. Trabajos garantizados. Su consulta no nos molesta. Ricardo Ludeña. Un profesional en la materia. El teléfono de Ricardo. 15 60 96 31. Ricardo Ludeña. Reparaciones de muebles antiguos ilustre. Recordá, tu consulta no nos molesta. Y los trabajos son garantizados. Muy bien, seguimos en Diario de Totoras. Hace 13 horas 43 minutos estamos en vivo. Qué lindo programa. Qué lindo cuando recibimos también protagonistas de la vida cotidiana de nuestra comunidad. Para eso estamos los medios locales de comunicación. A propósito, en minutos ya llegó. Estar haciendo un balance ya más tranquilo, más distendido. Con unas conclusiones de lo que fue el acto electoral. José Manuel Pascual, candidato a concejal por el Frente Progresista. Va a estar hablando aquí con nosotros, en nuestra mesa, en minutos nada más. Ahora, los saludo y les agradezco esta deferencia de haberse tomado un rato y venir a hablar con nosotros. A Diego Bocco, ¿cómo te va Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias. Gracias a vos. Un saludo a la audiencia y muchas gracias. Bueno, este año en Totoras hay mucha difusión, básicamente promovida también desde la municipalidad, desde el Colegio San José, porque se cumplen 100 años de un hecho emblemático, que tuvo como protagonistas centrales a dos hermanas del Colegio San José, María Javier y Gisermina. Y bueno, vamos a empezar de cero, como hablándole a alguien que no tiene ni idea de qué es lo que pasó, por qué pasó, 100 años de qué celebramos en Totoras. Por otra parte, la municipalidad hoy cerraba un concurso de ideas para que profesionales del diseño se imaginen una fachada, en la fachada del hospital, algo que conmemore, que homenajee esta gesta o esta entrega. Así que bueno, empezamos a hablar de todo, vos estás y tenés la labor de reconstruir esta historia, labor que te ha dado el Colegio San José, con el respaldo de la municipalidad, del museo, bueno, y de todo, así que estamos esperando todos de vos, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Como vos dijiste, este año, 2019, se cumplen 100 años de un hecho que tiene como protagonista estas dos religiosas del Colegio San José, las cuales colaboran, o sea, ellas ofrecen su actividad, digamos, para ayudar en el contexto de peste bubónica que se estaba dando en la región, particularmente en el departamento de Iriondo, San Jerónimo, San Martín, y bueno, y que entre los meses de octubre y noviembre de ese año, 1919, afecta puntualmente a Santa Teresa, en ese momento, Totografe Santa Teresa. Claro, Santa Teresa. Santa Teresa. Y, bueno, esta historia, digamos, lo voy a hablar como ex alumno del colegio, digamos, siempre la veníamos escuchando, pero nunca la habíamos abordado con profundidad, digamos, Nunca la dimensionamos, ¿no? Nunca la dimensionamos, en realidad. Recuerdo que cuando estábamos como alumnos en la primaria, en la secundaria, siempre las hermanas, digamos, se iba conociendo un poquito, se iba hablando, pero nunca llegábamos a dimensionar, en realidad, qué había pasado. Y, bueno, llegamos a 100 años de ese evento, y, bueno, esta iniciativa nace desde el colegio, contar la historia. Contar la historia. El colegio te llamó y te dijo, sos la persona indicada para indagarte, meterte, involucrarte en la historia y contarla, ¿no?, públicamente. Todos se equivocan. Sí, Darío, en el 2015 recibo una llamada, un número que no conocía, y era la hermana Margarita, que en ese momento estaba, bueno, sigue estando en Córdoba. Me parece que estaba en San Juan en ese momento. Me cuenta la situación y, bueno, prácticamente lo pensé muy poco y le dije que sí, me interesaba. En ese momento yo era estudiante de historia y, bueno, le dije que sí, haremos la aventura. Y la importancia de esta historia es la entrega que hacen estas hermanas a sabiendas de la gravedad de la situación, de lo que significaba la peste bubónica en ese momento. Mortal. Mortal, digamos. Era una enfermedad mortal para las personas. Exactamente. En ese periodo de la historia, digamos, la medicina estaba avanzando al mismo tiempo que los sucesos se producían. Es decir, a contrarreloj estaba buscando vacunas y medicamentos para contrarrestar no solamente la peste bubónica, sino que estaba el tifus, estaba la gripe. En el año 1918, el año anterior, hubo una gran epidemia de gripe que causó en Argentina un número aproximado de 15.000 víctimas. O sea que las distintas provincias no terminaban de reponerse de una situación que ya entraban en otra. Antes de continuar, le decimos a la gente que estamos viendo imágenes de un documental que hizo un canal que se llama Lumen 2000 sobre esta historia de la semana marea que hoy es que hicieron. Exacto, correcto. Por eso van a ir viendo personajes que fueron entrevistando, como en este caso Pedro Macera. Pedro Macera. Bueno, ahora sí. Bueno, este documental... Estamos hablando... Sí, ¿este documental de qué año es? Es de la década del 90. De la década del 90. Es parte de la misma iniciativa iniciada por la hermana Margarita y la hermana Verónica, quienes se proponen en ese momento, cuando se habían cumplido 75 años de este suceso, de iniciar un proceso también de beatificación, tener en cuenta esa cuestión. Bueno, porque María Javier y Guillermina lo que hacen es entregar su vida en actividad. Ellas cuando dan en sí para ayudar... ¿Y quién las convoca? ¿Y dónde estaba en aquel momento el hospital? ¿O qué había en doctoras para afrontar esa enfermedad? Bueno, la situación era en deble, digamos. Mayormente las cuestiones de salud eran cubiertas por las instituciones de tipo inmigrante, digamos. Sociedad italiana, sociedad española, hacían una cobertura económica a los afiliados. Pero había un margen de gente que quedaba fuera de ese límite. Entonces, la comisión de fomento de aquel momento, hacía una indicación, digamos, una... ¿Dónde sale el término ahora? Una recomendación y esas personas iban a atenderse a cañada de hombres. Mirá, las que tenían algún tipo de enfermedad. De enfermedad. Pero, mientras tanto, estaba en proceso de construcción el hospital. El hospital comienza a ser construido en 1910. Y cuando sucede esta epidemia, digamos, en la región, 1919 de Peste Bubónica, el hospital no estaba inaugurado aún. Estaba casi terminado, pero no estaba inaugurado. ¿En el lugar que está...? Lo podemos ubicar donde actualmente está Gendarmería. Ahí se construyó el primer hospital. El primer hospital San Martín. ¿Dónde está en Gendarmería? El hospital San Martín de Santa Teresa. De Santa Teresa, exactamente. Y no llega a ser habilitado, sino inaugurado, tiene que ser habilitado de urgencia como Nazareto. Esa medida se venía dando en los distintos pueblos de la región que eran afectados por la peste. Las distintas comisiones de fomento en ese periodo tomaban un tipo de decisiones que tenían que ver con comunicarse con el Departamento de Higiene, que era una entidad sanitaria que tenía una figura nacional y una provincial, y enviaban partidas de vacunas o de médicos que venían a revisar la situación. Lo cual siempre quedaba a la saga del problema. O sea, nunca llegaba con una solución concreta, digamos, porque eran desbordados por la situación. Y en ese contexto se inaugura el hospital. Se habilita de urgencia. Para afrontar la peste bubónica, que estaba afectando a mucha gente de Totoras, y había que separarlas, estar en un lugar aislado, totalmente contagiosa, por otra parte. Sí, digamos, una medida muy común en esa época era, ante las enfermedades contagiosas, la creación de casas de aislamiento. Por ejemplo, el actual Hospital Carrasco de Rosario, nace en 1887, me parece, como casa de aislamiento. O sea, esa era la medida, digamos. Entonces, el lazareto cumple un poco esa función. Así que el espacio físico nos tenemos que imaginar dónde está Gendarmería. Dónde está Gendarmería actualmente, claro. No hay, hay alguna foto. Falta alguna precisión, pero el sector de la ciudad sería eso. Exactamente. Donado por una persona de la época que se llamaba Emilio Schiffner, que fue quien también tuvo una vinculación con el actual cementerio. No me acuerdo si fue con una donación o vendió el terreno. También esa misma persona. Y ahí las convocan, que la enfermedad estaba provocando muertes, en Totoras, y las convocan a estas hermanas. En ese momento el médico... Que estaban desde 1911. Claro, exactamente. Las hermanas, como institución religiosa, arrancan su actividad en 1911. Es decir, cuando llegan al país, llegan desde Francia. Llegan en el año 1911. En 1914 se establecen donde está el colegio actual, que se venía construyendo a partir de... Comenzó la construcción en el mes de marzo, más o menos. Y ya hacia agosto ya se pueden instalar. Ahí es donde arranca toda la labor educativa de las hermanas religiosas, cuyo nombre era Hermanas Franciscanas de Calais. Calais es una región que está al norte de Francia. Desde ahí es donde proviene esta... Ahí venían todas las hermanas. Y ahí venía María Javier y Germina. Pero hasta 1914 estuvieron en otro lugar, que la semana pasada pudimos conocer con esas fotografías. Exactamente. Bien. Te hago una pequeña aclaración. Sí. En 1911 llega el primer contingente de hermanas. Llegan 10 hermanas, de las cuales 5 quedan en Rosario, y fundan, dan comienzo a lo que es el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, 5 hermanas vienen a Totoras a fundar, a dar inicio a la instrucción religiosa. ¿Sabe por qué Totoras? ¿Por qué eligieron Totoras? Hubo un pedido del párroco local... Ah, del párroco de aquel momento. De aquel momento, que se llamaba Norberto Dutari, que estuvo hasta 1912, cuando es reemplazado por el padre de Marcelo Tanti. Hizo ese pedido. Ese pedido de congregaciones religiosas con fines educativos comenzó a ser común en esa época, porque se estaba dando un pequeño avance de lo laico en la República, en el Estado, una pequeña separación, divorcio, si vale la palabra, entre lo que era el Estado y la Iglesia. Entonces, se necesita, digamos, la llegada... Un debate que permanece, ¿no? Un debate que permanece, sí, sí, exactamente. Hay muchos esquemas que, más allá que el tiempo pasa, algunas cuestiones se vuelven a replantear. Y en ese momento estamos hablando de ya un Estado avanzado, digamos, de formación del Estado argentino. Ya teníamos un modelo agroexportador, etcétera. Digamos, un momento avanzado. Pero estaba esta cuestión. Se necesita, entonces, el pedido de congregaciones europeas que vengan con fines educativos. De esa forma se plantea acá en Totoras también y se accede a través de la Arquidiócesis de Santa Fe, que en ese momento estaba Agustín Boneo como monseñor. Bueno, así que ya para 1919, cuando sucede la peste eubónica, ya tenían ocho años en Totoras. Estas hermanas, la congregación, ya funcionaba el colegio, con escuela primaria. Con escuela, sí, con un sistema para pupilos, digamos, para primaria. Solamente para... ¿no era mixta la escuela en aquel momento? No, mixta creo que, no me acuerdo bien el dato, pero creo que a partir de la década del 50 o del 60, o sea, el colegio se convierte... Era solamente para mujeres en la región. Sí, exacto. Y así que ahí... Perdón, hay algo que no te respondí. Sí, la llegada de María Javier y Guillermina se produce en el segundo contingente. Ah, no en el primero de 1911. Sí, al año siguiente. Al año siguiente. En 1912 se producen dos contingentes, dos llegadas nuevas religiosas del mismo lugar. Una en febrero y la otra en mayo. María Javier llega en el primero y la hermana Guillermina en el siguiente. ¿Y qué edad tenían cuando llegaban? ¿Se conocen las edades, las hermanas o al momento donde se produce el deceso? Sí, habría que sacar la cuenta. La hermana María Javier nació en España, era mayor que la hermana María Guillermina. La hermana María Javier nació en el año 1858. Y la hermana Guillermina nació en Portugal, en un pueblo que se llamaba Oliveira de Acemís. Nació en 1882. Y al momento del fallecimiento, que fue en 1919, la hermana María Javier tenía 61 años y la hermana Guillermina tenía 37 años. Esos son los datos, digamos. Y fallecen el mismo día, el 13 de noviembre de 1919. 13 de noviembre de 1919 fallecen. Y llegan al hospital, veníamos contando este contexto, porque en 1919 se produce esta peste en Totoras, con el centro, epicentro allí en el lazareto, que está donde hoy está Gendarmería, para ir ubicándonos. Y ahí las convocan a las hermanas. A las hermanas, exacto. O ellas, por su propia voluntad, deciden ir a ayudar. No, se las convoca. Se las convoca porque había un faltante de personal médico. El esquema que se da en la localidad es muy parecido, digamos, al que se va dando en otros pueblos de la región, cuando se producía el avance de la peste. Digamos, las comisiones de fomento eran las primeras que tomaban las medidas para aplicar en la población. Medidas de higiene, cierre de locales públicos o donde hubiera concurrencia pública, a determinado horario, desratización, porque el virus se transmite a través de las ratas, en la picadura de la pulga. Entonces, las hermanas, en este momento, acá en Totoras, el médico que estaba a cargo era el doctor José María Medina. José María Medina. Ya en octubre se empiezan a dar los primeros rumores de lo que estaba pasando en la región. Y en octubre, la primera semana de octubre, se da el primer caso. Se da el primer caso acá en Santa Teresa. El 15 de octubre, con casualidad, el 15 de octubre, se da el primer fallecimiento. ¿A esa fecha pudiste acceder en este tramo, en esta parte de la investigación? Sí. Mirá vos, hablando con todos. Vas ahí caminando, golpeando una puerta a la otra, añadiendo. Sí, a los datos que pude acceder, mayormente fueron a través de actas comunales, digamos, los registros, o buscando en libros de historia local. Importante el museo también. Importante el museo, importante el museo. Sí, sí, realmente hace más de un año que vengo golpeando y ahí están, ayudando en todo, con fotografías, con documentos. Realmente es muchísima, pero muchísima la gente que está colaborando desde el colegio. Bueno, el colegio, lo hablamos ahora en un ratito, está haciendo una movida conmemorativa realmente impresionante, a través de lo que son las hermanas, Margarita, la hermana Verónica, las directoras del colegio secundario, Marcela Torelli, Karina Alvera, Florencia Bracalenti, Mari Pordomigo en la biblioteca, Silvia Taurian, están llevando acá un montón de actividades que realmente... No quieren que pase desapercibida. Exactamente, como corresponde. Realmente, están trabajando muchísimo, muchísimo en eso. Y vos me preguntabas sobre el acceso a los datos. Hay tanta información y hay tantas cosas que son buenas saber que, bueno, a veces te corro un poquito, te desconcentro, te pido de... No, 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 no. Pero estábamos en el tema de que el médico, se conoce que el primer fallecimiento es el 15 de octubre. El 15 de octubre. 15 de octubre. De 1919. 19 de octubre, exacto. Y se empieza a intensificar el tema de la propagación de la enfermedad, de las muertes. Eso desborda la actividad médica de este doctor que se llamaba doctor Medina, José María Medina. Único médico de la localidad en aquel momento. Único médico de la localidad. Había otro médico, pero bueno, o sea, desde la habilitación comunal era el doctor... José Medina. José Medina. Antes estaba habilitado otro médico que era apellido Luna Paredes. Y en ese momento se solicita al consejo de higiene de Rosario el envío de un guarda sanitario. Que se llamaba, en ese momento, el médico que viene se llamaba Emilio Isasmendi. Entonces le da una mano al doctor Medina. Pero de todas formas, eran dos médicos más un enfermero. No daban abasto. Entonces toman la decisión el presidente de la comisión de fomento, que era Ambrosio Pestoni en ese momento. Junto con el doctor Medina, de ir a golpear las puertas del colegio. Entonces, y solicitar a las hermanas si disponían de... Si estaba la posibilidad de disponer de personal para dar una colaboración. Entonces, las hermanas, en ese momento estaba la madre superiora que se llamaba... Madre Benigna Curraz, que era española, había llegado en 1911. Convoca a todas las hermanas y todas las hermanas dijeron que sí. Que estaban dispuestas a ir a ayudar. De todas formas, la decisión recae sobre María Javier y Guillermina. Sabiendo que podían correr el riesgo de contagiarse. Exactamente, por la precariedad del avance de la medicina ante ciertas enfermedades. Y esta madre superiora elige hablar con María Javier y Guillermina, que no estaban en doctoras en ese momento. Una de ellas estaba en Coronda y la otra en Rosario, porque ellas ya tenían conocimientos previos de enfermería. Su labor comunitaria tenía mucho que ver con la labor en hospitales. Entonces, no tenían una ubicación fija, digamos, en la comunidad, sino que iban rotando, cambiando donde se las requería, digamos. Por esta cuestión de la labor hospitalaria. Entonces, bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales esta religiosa, la madre superiora, elige a ellas dos, digamos, a pesar de que todo el resto de ellos. Que todas querían ir. Todas querían ir. Bueno, así que llegan al lazareto, llegan a este centro de salud que se había montado, con muchos enfermos ya para esa altura. Sí, hay datos objetivos y hay datos subjetivos, ¿no? La investigación que hace la hermana Margarita, que es quien comienza con esta investigación en la década del 90. Ella logra armar un listado de fallecidos en la zona, digamos. En Totoras, por ejemplo, encontramos que hubo un total de unos 21 o 22 fallecidos. Imaginémonos este dato. Es mucho. Es muchísimo. Mucho. En un término de 40, 45 días. ¿Una localidad de cuántos habitantes en aquel momento? El censo de 1914, que fue el tercer censo nacional, daba en Totoras, en ese momento, una población de 7.000 y algo de habitantes. No es del todo representativo, porque esto sucede en 1919, y hay que tomar en cuenta que en 1918, con el final de la Primera Guerra Mundial, se produce una ola inmigratoria europea grande. O sea, lo que ese número se desdibuja un poco. Pero bueno, podríamos tomarlo como referencia. 7.000 habitantes. Entonces, claro, es un número, digamos, importante en un periodo corto de tiempo, ¿no? Hablar de 20... Dramática la situación. Después, como vamos a ver en los testimonios de este video, digamos, muchos sostienen que él fallecían hasta 5 o 6 personas por día y se la llevaba. Ese número, quizás en algunos casos haya sido y en otros sea un poco exagerado. Pero en realidad, esa exageración lo que muestra es el drama que se vivía en la época, ¿no? Se va transmitiendo de manera oral y a veces, como nos pasa a todos, a veces un número, un hecho lo agrandamos para... No había medios de comunicación para informar masivamente, todo era puerta a puerta, se iba corriendo la versión. ¿De qué manera comunicaba las cosas el presidente de la Comisión de Fomento? Bueno, se comunicaba... ¿Cómo llegaba la gente? Porque había que tomar medidas de precaución. De precaución, sí. Se llegaba a los locales directamente, se habilitaba o se inhabilitaba. Lo que eran establecimientos educativos se pasaba una circular, por ejemplo, a los directores. Y de ahí se hacía la bajada, digamos, ¿no? Por ejemplo... Las escuelas cerraban en ese tiempo. Sí. Por ejemplo, hay registros del Colegio San José de haber cerrado el año anterior, en 1918, en el mes de junio-julio, cuando estuvo esta epidemia de gripe. O sea que Totora, Santa Teresa en ese momento ya venía mal parada, como la mayoría de las regiones, por la gripe del año anterior. Es decir, cuando finaliza la gripe, tiene un punto tangente con la llegada de la peste. O sea, es decir, no terminaban de salir de una que... Y la gripe, ¿cuántas personas se supone que fallecieron? En el país... 15.000, dijiste. Alrededor de 15.000 personas. ¿Y en Totoras hay algún número aproximado? Mira, por este registro que yo tengo, digamos, que confeccionó la hermana Margarita, aparecen datos de personas que fallecieron por enfermedades respiratorias. Son unas 3 o 4 personas, no más que eso. Bueno, vamos a meternos ya cuando las hermanas llegan al lazareto. Dicen que sí, la hermana Benigna, que era la madre superior al colegio de San José en el momento, elige a María Javier y Guillermina y van por primera vez al hospital. Se ponen a disposición de Medina. De Medina. Del médico. Bien, claro, exactamente, cuando las hermanas acceden a este pedido, vienen de Coronda, la madre Benigna va a buscar a la hermana María Javiera Coronda, vuelve a Rosario, habla esa misma noche con la otra religiosa y el día 15 llegan, ese mismo día 15 de octubre llegan a Santa Teresa. El 20 de octubre ingresan al lazareto, el 20 de octubre ingresan al lazareto y bueno, y ahí ya la cuestión es prácticamente de aislamiento total con el exterior, digamos, ¿no? Una vez que ingresaban no podían salir más. No, prácticamente. ¿Y qué función cumplían ahí? Atención de los enfermos. A órdenes del doctor Medina. El del doctor Isas Mendy, que estaba también, en realidad en un momento, a partir del 6 de noviembre, digamos, sí, 6 de noviembre aproximadamente, el doctor Medina se retira de las labores, porque hubo una queja, digamos, de los pacientes particulares, que no querían ser atendidos por el mismo doctor que estaba trabajando con gente de la peste. Entonces, bueno, él plantea esa situación. Qué van, qué situaciones, de griego. Sí, increíble. Eso consta en las actas comunales, entonces, bueno, se produce ese reemplazo, queda el doctor Isas Mendy a cargo y ayudado por un enfermero de Rosario que se llamaba Artemio Lescano. Así que ingresan al 20 de octubre, mueren el 13 de noviembre, 23 días. 23 días, sí, sí, un periodo de 23 días. Y en ese tiempo, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que pudiste averiguar? Bueno, volviendo a los testimonios que recolectó la hermana Margarita, hay testimonios de un tal Miguel Luongo, expresado a través de una sobrina que se llamaba Ana María Luongo, que eran vecinos linderos al hospital. Y ellos veían cómo las hermanas a veces salían a rezar afuera a la tarde, se tomaban una hora, digamos, o menos, para ir a rezar. O sea, son pequeños datos anecdóticos que uno puede acceder gracias a ese registro que realmente es invaluable que hizo la hermana. Porque cuando una persona tiene un dato y si no se expresa o no se registra, oralmente, esa persona, por ahí, cuando no está más, no está más y lo que sabía se lo llevó. Totalmente, por eso, esto que están haciendo desde el museo tan valioso de tener un registro, un archivo oral de tantas personas, ¿no? El museo ya tiene seis años, ocho años, seis, perdón, es un 2013 y ya tiene un archivo importante. Sí, es increíble la labor que está realizando el museo. Y lo de la hermana Margarita, estas entrevistas, ¿cuándo las hizo? Las entrevistas que hizo la hermana Margarita son entre el año 1994 y 1996. Y ahí aparecen todas estas marcas, estos testimonios. Exactamente, que muchos son los que están en este video, digamos, o sea que es increíble, por ahí pone la piel de gallina, ¿no? Son datos que, de no haber sido registrados en el momento, no tendríamos acceso, digamos. Exacto. Tendríamos que ir buscando por otro lado de manera mucho más incompleta todavía. Bueno, así que en ese interín sigue muriendo gente, con las hermanas adentro ya del lazareto. Las hermanas no vuelven más al colegio. No, no, no vuelven más. Las hermanas, en esa primera semana de noviembre, la hermana María Javier da señales de debilidad, digamos, por lo que está registrado en las crónicas del colegio, ¿no? Ellos llevaban también un registro y al poco tiempo se reponen. Digamos, se van ayudando entre ellas y, bueno, o sea, unos días antes del 13 de noviembre ya dan señales, digamos, de tener la enfermedad. Que eran señales que tenían que ver con la fiebre, sudoración, temblores. O sea, signos que eran un poco generales pero a la vez estaban acompañados por los bubones. Que era cuando se inflamaba un ganglio, esa era la señal o la manifestación de la peste bubónica. Y las otras personas que trabajaban así también, los enfermeros del momento, los médicos, ¿qué fue de ellos? ¿También contrajeron la enfermedad? ¿Pudieron evitarlo? No, por lo que se sabe, digamos, no, digamos, hay una tradición local también, dice que las últimas personas en enfermarse fueron ellas dos. Ellas dos. Después quedaron algunos enfermos que, algunos fallecieron y otros recuperaron la salud, pero la tradición local sostiene que ellas fueron las últimas en enfermarse. Y el doctor Medina y el enfermero aparentemente no tuvieron, digamos, mayores consecuencias, digamos. Y ellas fallecen el 13 de noviembre. El 13 de noviembre. Son las últimas que encontraron la enfermedad y fallecen y ahí arranca este mito, esta gran, la potencia de esta historia, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Y bueno, por el hecho de la entrega... La enfermedad, ninguno más se contagia después de la muerte de ellas dos. Exacto. Eso ya está totalmente comprobado. Digamos, por lo menos eso es lo que sostiene la tradición. Muchas veces esos datos pueden llegar a ser incompletos, incluso los registros de las personas que fallecen, porque muchas personas directamente no lo denunciaban también. Porque fallecer de peste bubónica era sinónimo de fallecer de algo relacionado a una condición económica débil, ¿está? Digamos, porque tenía que ver con la salud y con la transmisión a través de las ratas o en la picadura de las pulgas. Digamos, había un estigma social en eso. Entonces eso probablemente pueda indicarnos de que hay datos de los cuales carecemos, de personas ya sea en Totora o en la región, digamos, que no hayan sido registradas. Perfecto. Pero por lo menos la tradición sostiene que ellas dos son las únicas personas en contagiarse, en contraer la enfermedad. Bueno, ¿y ahí los registros del colegio qué marcan? ¿El colegio se enteran que fallece? Se enteran el mismo día, sí. Inmediatamente la madre Benigna y otra de las religiosas que se llamaba hermana Alcinda, ese mismo día van, ese 13 de noviembre antes de que falleja, logran verlas desde lejos porque el médico no les permitió el ingreso. Y bueno, logran despedirse desde la puerta sin saber que al poco tiempo iban a fallecer. ¿Qué situaciones? Y lo mismo los familiares, de las personas enfermas. Los familiares seguramente iban y algún contacto así lejano con... Sí, por los registros... Las edades y las personas que... Eso hay de todo. Sí, de todo. Hay de personas, de bebés con meses, a personas con 15 años, a 40 años. Sí. Y en los registros... Es increíble, en los registros que obtuvo la hermana Margarita, muchas personas coinciden en lo mismo. Como que la entrada, el ingreso al lazareto era un sinónimo de fatalidad, digamos. O sea, como que la persona que ingresaba tenía pocas chances de salir con vida o recuperar la salud. Si bien muchos lo lograron, digamos, ¿no? O sea, muchos lograron recuperarse. Pero fue una situación, digamos, caótica si uno la tuviera que imaginar. Y lo que ponen, digamos, lo que resalta la labor de estas dos religiosas es la entrega que ellas hacen sabiendo que era casi una certeza. Que se iban a morir. Que se iban a morir. O sea, ayudando a los demás. Por eso el hecho se lo conoce como la entrega. La entrega. La entrega de las hermanas. Recibieron esa posibilidad de ir a ayudar, ¿no? O sea, eso habla de la vocación, de la entrega, de ese concepto religioso de ayuda humana, digamos, ¿no? Al otro, sabiendo lo que podía haber pasado. Y de hecho pasó. Y el pedido de beatificación, también el fundamento radica en eso. A ver, si bien, como dijiste, puede haber alguna duda, algún dato que se puede discutir, a lo mejor, por la carencia de información. Pero a partir de la muerte de ellas es que la enfermedad no se reproduce más allá en la localidad. Exactamente. Exactamente. Digamos, eso es lo que, digamos, se sostiene desde la postura religiosa, digamos. De la congregación. Desde la congregación. ¿El pedido al Vaticano lo hizo la congregación? En la década del 90, las hermanas, bueno, Margarita y Verónica, empiezan un diálogo con el arzobispado, consultando cuáles serían esos pasos de beatificación. Ahí es donde aparece toda una cuestión que el trámite requiere mucho tiempo, requiere mucho tiempo, requiere mucha información. Sigue, ¿no? No, en realidad se planteó en ese momento y se comenzó con la búsqueda de información. Después, es como que se frena, digamos, ese trámite a sabiendas de que se necesitaban muchísimos datos y muchísimo tiempo. Entonces, yo supongo, y acá no quisiera hablar por el colegio porque no lo sé, pero supongo que esa idea, digamos, o sea, está vigente. Supongo que esa idea está vigente. Y a lo mejor este trabajo, todo lo que estás haciendo, investigando, que se va a transformar en un libro. En un libro, sí. Todo lo que estás haciendo será un libro. Exactamente. Digamos, así, por lo menos, esto nace como una investigación. La hermana Margarita lo plantea, digamos, a llevarlo en un formato libro. Y bueno, ahí es donde aparece, por ejemplo, la municipalidad ofreciendo, o sea, ayuda en lo que es la solvencia, en los gastos de edición y demás. Por eso te digo que la gente que está ayudando es mucha. Es mucha. Y cuando uno quiere empezar a nombrar, que corre el riesgo de dejar un montón de gente y de olvidarse. Y así es la tapa de Marcelo. La tapa, la tapa. Marcelo me está ayudando con... ¿Tenés una idea? ¿Hay una idea de la tapa? ¿De la tapa? Sí, una foto antigua del colegio. ¿Fotos de ellas no hay? Yo te preguntaba fuera del micrófono hoy. ¿Fotos de ellas no hay? ¿Hasta acá no hay? No, 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 no hay registro. Hay distintas fotos, fuimos buscando, fuimos consultando, pero no, lamentablemente no hay. Y por eso hubiera sido interesante por ahí para una tapa, digamos, pero bueno, vamos por una fotografía antigua del colegio. Y se está encargando Marcelo Bracalenti, que como se lo propuse, inmediatamente me dijo que sí, desde el diseño. Bueno, después, si tenemos que nombrar desde lo que es, desde la historia, tengo la ayuda de profesores, de Gonzalo Tesey, en la biblioteca, que hay mucha información, me está ayudando Mari por domingo. Estamos repasando las fotos, mientras tanto, que nos trajiste para acompañar la entrevista. Si querés hacerle una referencia alguna de las fotos. Sí, tenemos, bueno, ese es el acto de los 75 años del fallecimiento. Eso es en el hospital. En el hospital, exactamente, eso es el 13 de noviembre del 94. Ahí se ve Cristian Fontana filmando. Exactamente, y la hermana Verónica. Marcolini y Marcolini atrás. Claro, está el senador Betis, que le intente Marcolini. Sí, una autoridad religiosa también. Bueno, ahora, ese era un homenaje a la fachada del hospital. Exactamente. Se intenta hacer otra ahora con motivo de los 100 años. Exactamente. Ahí vemos un recorte del diario Santa Fe, que habla de cómo se iba desarrollando la peste en la provincia, de este tipo de material, pude encontrar mucho, que es lo que ayuda a reconstruir. Bueno, una imagen de Francisco, de San Francisco de Asís. Esa es una foto, conseguí gracias a Mari por Domingo en la biblioteca, de la casa madre, la casa Calais en Francia. Esa casa fue destruida en 1940 por un bombardeo. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente está en París. Actualmente está en París. Hay muchísimo, hay muchísimo. Es increíble cómo una cosa va llevando a la otra. Sí. Bueno, ese es el doctor José María Medina. Ese es el doctor José María Medina, quien estaba a cargo. Ahí vemos una fotografía, supongo que debe ser la década del 30 o del 40, de la galería interna, el patio interno, cuando tenía la imagen del Sagrado Corazón en la fuente, el colegio. Esa es otra imagen de la casa madre, digamos, de las franciscanas de Calais, anterior a 1940, como decía. Bueno, esa foto apareció hace poquito, digamos, revisando una revista del año 1931, Cultura y Sport, que era la revista de Doctora Junior. Aparece esa fotografía, decía Hotel, bueno, leo Juan Barrera, me llamó la atención, porque aparece esta búsqueda de dónde había estado, dónde había arrancado el colegio. El colegio, antes de estar donde está ahora. Antes de estar donde está. Antes de 1914. Antes de 1914. Entre 1911 y 1914. Exactamente. Entonces empiezo a rastrear y una de las primeras personas con las que consulto, aparte del museo, fue con Ennio Ricotta. Ennio Ricotta, que es una persona que da muchísimo gusto hablar, porque cada charla es aprender algo nuevo constantemente, digamos. Y, bueno, él empezó a suponer que podía ser esa esquina también. Me dice, hablaba directamente con Jorge o con Rodolfo Barrera. Y así lo hice. Y, bueno, llegamos al dato de que esa fotografía corresponde a las calles actuales, a la esquina de las calles actuales Las Heras, La Prida y Avenida Paipú. Donde está Mercante. Donde está Mercante ahora. La ferretería de Mercante. De Hernán Mercante. Exactamente. Y de Nacho. Y previamente a eso yo había hablado con la hermana Margarita. Le había consultado. ¿Dónde estuvo el primer colegio? Ella me dice, bueno, estuvo en una casa de la familia Tenaglia. De la familia Tenaglia. Y me dio la misma ubicación. Me había dado esa ubicación. Entonces, bueno, consultando con Noemi Tenaglia. Ella me fue comentando, me fue describiendo dónde estaba la casa, la ubicación. Y aparece esta coincidencia. Que esta fotografía es ese mismo lugar. Pasando por distintos dueños, pasando por distintos momentos. Esa edificación fue en 1911 la primera morada de las hermanas. De las hermanas Franciscanas y de las hermanas María Gaviris. Exactamente. Exactamente. Llegada en 1912. Esto ya lo... Bueno, esa es una fotografía del colegio San José un año después de la peste. Eso es 1920. Qué barco. Ese era el colegio en la época, ¿no? O sea... Juan, qué fuerza tienen las fotografías, ¿no? Las pocas que hay de aquel momento. Sí, realmente, ¿no? Bueno, ese era el entonces presidente de la Comisión de Fomento, Ambrosio Pestoni. Ambrosio Pestoni. Quien golpea las puertas del colegio, digamos, en este pedido, en conjunto con el doctor Medina. Pidiendo si existía la posibilidad de brindar personal para ayudar. Y esa es una fotografía del año 60, 1961, 1962, cuando ya nos encontramos con el colegio en una figura ya más moderna, ya más que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Sí, es de la década del 60. Y esa es la medalla de las hermanas Franciscanas Misioneras de Nuestra Señora. Que es el nombre moderno que tiene la congregación. A partir de 1965, bueno, ese es el símbolo, que tiene una tau, un símbolo franciscano, ¿no? Y a partir de 1965 adoptan ese nombre, digamos. Es la misma congregación con un nombre moderno a través de la expansión. Y esa es una fotografía que no está fechada, pero por lo que surge de la charla con las hermanas, hay religiosas en esa fotografía que llegaron en 1920, 1924, digamos. O sea que... Posterior a la peste. Posterior a la peste. A la muerte de la suerte. Uno estaba anhelando, digamos, encontrar una fotografía previa, para conocer a las hermanas. Pero bueno, lamentablemente no se dio, digamos. Lo último que te pregunto, y seguramente habrá más tiempo para hablar con vos, Diego. Más adelante, vamos hasta llegar a noviembre, habrá seguramente una celebración grande. Esa fecha, tanto en la municipalidad, como en el colegio, como en el hospital. ¿Hay algún tipo de relación? ¿Se llegó a ubicar a los familiares de estas hermanas en Francia y en Portugal? ¿En España y en Portugal? Sí, cuando la hermana Verónica y la hermana Margarita comienzan esta iniciativa de recolectar testimonios y demás, viajan a los lugares, a los pueblos de origen de esta hermana, que en España era Sobrán, se llamaba el pueblo Sobrán, de donde viene la hermana María Javier, cuyo nombre pila, ya que está lo decimos, se llamaba María del Carmen y de la encarnación Cerantes. Ese era el nombre de la hermana María Javier, y la hermana Guillermina en Portugal se llamaba Emilia de Oliveira, y el pueblo se llamaba parecido, Oliveira de Acemís. Entonces las hermanas viajan a esas localidades, a esos pueblos, y recolectan información, incluso llegaron a contactar con algunos familiares, digamos, ya mucho más lejanos en el tiempo, pero que familiares en sí, digamos. Así que podemos mantener la esperanza de que puedan llegar, por así, ¿no?, de aquí a noviembre, algunos familiares, sería bueno, sería muy interesante, ¿no? Sí, desconozco eso, digamos, pero sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, a mí lo que realmente me impacta es la labor que está haciendo el colegio, lo que está haciendo el colegio realmente a través de sus autoridades y la movida que se produce con los chicos, porque los chicos empiezan a internalizarse con esto y van haciendo distintas actividades, ligadas a la caridad, a la solidaridad, al mensaje que deja esta entrega, o sea, de la vida, de estas dos religiosas en 1919, ¿no?, la municipalidad que se suma a esto también, digamos, con este concurso en el hospital para refaccionar la fachada, digamos, en conmemoración y demás, realmente hay un aporte enorme, ¿no?, de lo que es la municipalidad, Horacio, y ya te digo, el colegio, o sea, me da cosa nombrar al colegio porque sé que estoy dejando un montón de gente afuera, pero bueno, o sea, sin nombrar, digamos, pero bueno. No será la última charla. No será la última charla. Tenés tanta, tenés mucha más información. Hay información. Muchísima información, así que contá con el medio, ya sabés, con todo lo que podemos hacer nosotros, ya te lo dijimos también personalmente, en caso de necesitar alguna cámara para que quede algún testimonio también audiovisual del trabajo que estás haciendo, porque es una historia esta que nos atraviesa a todos. Hagamos lo que hagamos en la ciudad, creamos o no creamos, tengamos o no tengamos alguna relación, relación con la religión, con las cuestiones de fe, tengamos o no tengamos relación con el colegio. San José es una historia que atraviesa, que nos atraviesa a todos y creo que es una historia emblemática de la ciudad de Totoras. De la hoy ciudad de Totoras. De la hoy ciudad de Totoras. Totoras, ¿hasta cuándo fue Santa Teresa? Prácticamente hasta la década del 60, en 1965 aparece una movida para cambiar el nombre, digamos que le impulsa el Rotary, Rotary impulsa esa movida. Se pega todo. Se pega todo. En 1964, 1965 aparece la nueva denominación. Diego, muchas gracias, un verdadero placer. Bueno, muchas gracias Darío por el espacio, muchas gracias. Hacemos una pausa y está José Pascual, hablaremos, escucharemos sus conclusiones del acto electoral, su militancia, su actividad que va a continuar y está también, creo que ya lo escuché por allí, Fernando Priery, ¿sí? Bueno, estaremos hablando del gran show de Camerón esta noche en Antona 100 Boulevard Belgrano y San Lorenzo. Pausa cortita y después volvemos. ¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. ¿Le estamos poniendo una onda en el stand? Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás, la muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio, Armstrong, Santa Fe. Se viene el Día del Padre y en la mesa está servida, tenemos todo para festejarlo. Todos los regalos los encontrarás acá y ni hablar de los desayunos. La mesa está servida, vení a ver nuestro local, en General López, 1139. O comunicate a los teléfonos, 460-113 o al 1560-4947. La mesa está servida, festeja el Día del Padre. ¡Hay barcos muertos en la bahía! Bertotti Negocios y Servicios Casa en la Valle 1270 Terreno 23 metros de frente Todos los servicios Precio 80.000 dólares Casa Interna Mitral 800 Muy amplia con patio Buena edificación Precio convenil Casa Pellegrini al 1500 Todos los servicios Precio convenil Casa sobre calle Fary Luis Beltrán Nueva a estrenar Cocina comedor Dos dormitorios Sala de estudio Dos baños Garaje Muy buen precio 100.000 dólares Leandro Jaime Gestiones y Servicios Paseo Boulevard 1052 Somos representantes en doctoras de Seguro Metal Sancor Berkley Federación Patronal Seguro También contamos con gestoría del automotor Leandro Jaime Gestiones y Servicios Paseo de Boulevard 1052 Totoras Cuidemos el agua potable entre todos Evita el goteo No dejes canillas abiertas sin necesidad Cierra el caño mientras te cepillas los dientes Usa la ducha en lugar de la bañera Una canilla abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto Al lavarte los dientes Cierra la canilla Solo abrila para enjuagarte la boca Cooperativa de provisión de agua potable de Totoras Limitada Pensando en el mejor servicio para toda la ciudad Crispe Modas de María B. de Tawil Tienda y Cortinería Todo lo que necesitas para tu familia Confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas Además en Cortinas hacemos todos los diseños Roller, romanas, verticales, paneles orientales y tradicionales Blanquería y lencería exclusiva Crispe Modas Más de 30 años Vistiendo su familia y su hogar Un café, un mate Y un amigo peluquero para terminar los debates del día domingo Horacio Cruciani La peluquería de todos Todas las técnicas de corte Corte clásico y moderno Horacio Cruciani Atelier masculino Allí, donde los duendes del pelado Nos acompañan en cada debate futbolero En Colorín Colorado La diversión ha comenzado Festeja tu cumpleaños Y tu diversión está asegurada Para contrataciones Avenida San Martín 1070 El teléfono 1569-3471 Ambiente climatizado Carnicería Las 3J Es un clásico en la ciudad Abastecimiento propio de carnes, vacunas, porcinas y ovinas Además, productos elaborados como pollos y carnes rellenas Carnicería Las 3J Estamos en Boulevard Colón y 9 de Julio Emperrados Clínica veterinaria, peluquería canina y pen shop Tenemos todo para ofrecerte a tu amigo de cuatro patas La mayor variedad en alimentos balanceados Todo tipo de entretenimientos y juguetes Gran gama de colchones y moisés También tenemos todos los productos necesarios para el aseo de tu mascota También incorporamos rayo X de última generación Y ampliamos la farmacia Dale, pasa por Emperrados Vení con tu amigo de cuatro patas a Emperrados Los esperamos Garabatos Garabatos El lugar donde encontrás de todo Bazar, regalería, juguetería, artículos escolares Toda una variedad que solamente en Garabatos la podés encontrar En 9 de Julio 1380 Comunicate telefónicamente al 460 723 Garabatos Lo mejor y más barato en un solo lugar Dale, vení a Garabatos Gustavo Cano Neumáticos Ventas de nuevos y usados Alineación Balanceo de camiones Reparación de tren delantero Gustavo Cano Neumáticos Totoras Santa Fe Supermercados Arcoiris Premium Siempre cerca tuyo Sucursales en Rosario Arroyo Seco Funes Calves General Lagos Y en Totoras Supermercados Arcoiris Premium En Totoras Nos encontrás en el Paseo del Boulevard Colón Encomiendas Buenos Aires Totoras Transporte TAM De Analia Martín Depósito en Buenos Aires Culpina 3518 Pompeya Entrega dos veces por semana en Totoras Comunicate 461-944 O al 156-25-687 Encomienda Buenos Aires Totoras Transporte TAM De Analia Martín Fábrica de pasta Montesanto De Pablo VI Tallarines Canelones Rabiones Gnocchis Sobrentinos Además contamos con salsa casera Coro Sin Cargo Estamos en Lavalle 9 de Julio Para reservas 156-64-470 Fábrica de pasta Montesanto Totoras La Asociación Mutual del Club Atlético Totoras Juniors Te ofrece Credizumo Créditos para consumo de libre disponibilidad Te presentamos Credizumo La nueva línea de fomento de consumo y ayuda económica De la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados Del Club Atlético Totoras Juniors Vas a poder adquirir bienes, productos o servicios En una red local de comercios adheridos De manera rápida y con mínimos requisitos Comunicate al 03476-460-567 O dirigite a las heras 1177 Solicita hoy tu crédito de consumo Y cumplí ese proyecto que tenés en mente Gustavo Bojiano es agente personal en Totoras 9 de Julio 1027 Frente al Banco Nación A pasos de la Avenida San Martín Todas las marcas de celulares Todos los planes Asesoramiento técnico Servicio técnico Audio, fotografía Video, insumo para computación Todo en computadoras Agente personal de Gustavo Bojiano 9 de Julio 1027 Totoras Muy bien, dos y media de la tarde En la República Argentina Estamos en este diario Totoras Nuestro noticiero El que hacemos todos los días En vivo por la pantalla de la TV local Viernes 21 de Junio Esta noche toca Cameron en Antón Un lindo lugar para ir a escuchar muy buena música Ya estaremos hablando en minutos con Fer Priery Que es uno de los integrantes de la banda Que está aquí Pero ahora, como lo habíamos anunciado Recibimos y saludamos a José Manuel Pascual Fue candidato a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social Y está bueno, ¿no? Esto de una vez que pasen los días De ir analizando todo Tener las conclusiones Y la mirada, ¿no? De lo que fue este acto eleccionario En Totoras y en la provincia de Santa Fe Gracias por este rato, José ¿Cómo te va, Darío? Bien, bien Como vos dijiste Un acto eleccionario Donde, bueno Se puso en juego Tres bancas de concejales Y un hecho no menor Que la conducción de la ciudad A nivel intendente Por cuatro años Así que en la provincia Se eligió gobernador Así que, bueno Con resultados variados En cuanto a los partidos Que eligió la gente Si lo miramos a nivel legislativo Si lo miramos a nivel legislativo A nivel provincial El Frente Progresista Va a tener el control De las dos cámaras legislativas Pero de una Y de la otra Están dos senadores De la primera minoría Que es el justicialismo Así que La protección que van a tener Los intendentes Y presidentes comunales Del Frente Va a ser importante también Y si lo miramos Por el lado De la ciudad de Totoras Bueno El oficialismo Que abandonó El Frente Progresismo Para ir al Cambiemos O tiene un Rondondante Cambiemos Tiene la mayoría Tiene la mayor cantidad De concejales Cambiemos tendrá Acá doctora Y estaría Tres concejales Tres y tres Tres concejales De Cambiemos Un concejal Del Frente Progresista Y dos concejales Del justicialismo Exactamente Si lo miramos Por pertenencia Partidaria Tendríamos Solo concejales El radicalismo No puede meter La intención De los radicales Supuestamente Que estaban En Cambiemos Era Obtener dos bancas De concejales Se fueron De Frente Progresista Para que no entre Un socialista Supuestamente Y lo que se logró Que no entre otro radical Así que La jugada Si la miramos De ese punto de vista Desde la cuestión Partidaria De la cuestión numérica O de esa mezquindad Que no se mira El proyecto Y se mira Y se mira Como digo Se mira Mezquinamente Que metemos No metemos A ver Sería más Sincero Sentarse Hablar Hacer una construcción Política Donde Se fijen Las prioridades Que se necesitan En la ciudad Y no esa mezquindad Si meto dos O meto uno Que es lógico Que todos queramos Ganar Y meter Un concejal Más Pero digo Donde están Las ideas Y donde está El proyecto Creo que Es lo más importante Pero bueno Igualmente Hay que reconocer Que tuvieron Un contundente Triunfo A nivel electoral Lo que funcionaba Antes En el Frente Progresista Le funcionó Dentro De Cambiemos Inclusive Sabiendo Que Juan Ramón Gile No estaba conforme Con la gente Del PRO Así que bueno Tendremos que ver Cómo conviven Dentro del consejo Y cómo Se van a manejar De aquí en adelante Eso Hablará de la madurez Política o no De ese espacio Político Que han construido Entre este sector Que lidera Juan Ramón Y Guadalupe Y la gente Del PRO Cómo funciona Bueno En un gobierno Que será Del Frente Justicialista De Juntos Una cámara De debutados Que tuvo A un amplio ganador Que fue Lipsy El Frente Progresista Así que Habrá también Un juego de poderes Que obliga también Al diálogo De fuerzas Que obliga al diálogo A la responsabilidad Al momento De las decisiones Desde todos lados Bueno Y También quedó demostrado Aquellos radicales Que Tanto hablan En contra De que no hay que llevar Peronismo Que no hay que llevar Socialismo Que no hay que llevar Que le fueron funcionales Justamente A un frente Justicialista Perjudicando A un gobierno Donde El radicalismo Era parte del gobierno Bueno Eso lo dijo Raceto El senador Raceto En la nota La primera conclusión Cuando salió al aire Y marcó ese Dice que él Ya lo había advertido A dirigentes políticos Esto Pero bueno Lo habrá advertido Entre su espacio Lo que pasa Que su espacio Llevó a esta A esta situación Lo que viene bien Yo creo que la democracia Es alternancia Yo creo que Viene bien Que el Frente Progresista Baraje de nuevo A veces es bueno Estar en el llano También para construir En el caso provincial Y a nivel local Nosotros del Frente Progresista También estamos conformes También creemos Que debemos Replantearnos cosas La propuesta nuestra Nace a través De esta ida De cambiemos De fortalecer El Frente Y no En el caso nuestro De aquellos que venimos Del radicalismo De marcar esa presencia De la Unión Cívica Radical Dentro del Frente Progresista En la ciudad de Totoras Junto al Partido Socialista Y al Partido Demócrata A quien les agradezco El apoyo Para la lista De concejales Todo el trabajo Y el esfuerzo Que hicieron En acompañarme A Mauricio Plano Y a A la gente Del PDP Al Gardo Bosa También agradecerle Todo ese apoyo Porque A veces Donde las mezquindades Políticas Afloran Acá demostramos Un trabajo En común Con el objetivo De poder hacer Una construcción Para adelante Y hemos quedado En el compromiso De seguir trabajando Y seguir Comprometidos Con nuestra sociedad Por eso De mi parte Lo reitero Lo vuelvo a reiterar Hoy aquellos Que me acompañaron Con el voto Nos van a tener Trabajando Ya más lleno En todo lo que Tiene que ver La cuestión política En la ciudad De Totoras Y bueno Nos vamos a tratar No solo Reorganizar Dentro de lo que es El Frente Progresista A nivel local Sino a nivel Departamental A nivel provincial Creo que estamos Muy bien Hemos ganado ciudades Importantes Como Rosario Donde retiene Hacking Con otro Por otra Con otra Mirada política Dentro del frente Venía de la coalición Perteneció al radicalismo En Santa Fe Gana el socialismo Fijate el castigo A Corral Fue contundente En la ciudad De Santa Fe Se gana Venado Tuerto Con un joven Cuando hablan De la experiencia Un joven De no más De 30 32 años En la ciudad De Venado Tuerto Donde se viene Trabajando muy bien Y esto demuestra Que cuando hay Una construcción Política Y las alternancias Se van dando Y no hay que Tenerle miedo A eso Hay que Seguir trabajando Y hay que Seguir discutiendo Porque El equilibrio De poder Permite que No Nos vayamos A los extremos Y creo que a nivel Provincial Eso Se viene logrando Hace años Tomás el mate Tranquilo Pepe Mientras te pregunto Lo hablábamos Fuera de micrófono Me dijiste Acá no ha terminado Nada Recién lo acabas de decir Seguiremos Construyendo Política Debate Esto significa Que van a dar Debate a cada uno De los temas Que se planteen Por supuesto Desde fuera De los lugares De discusión O desde adentro Con Marcos Tomás Digamos Ayudando a debatir A construir ideas Estando de cerca En las decisiones Que se tomen En la ciudad Siendo una voz Crítica O no Desde mi sector Y seguramente Lo charlaremos Con los distintos Sectores políticos Vamos a apoyar Al Edil Del Frente Progresista Pero también Vamos a hacer Nuestra propia propuesta Y nuestro propio debate Interno Yo creo que después De estas elecciones Tendremos que sentarnos A hablar Cada uno En su sector Político Y después Tendremos que Armar verdaderamente Una mesa Al frente Que haga funcionar El Frente Progresista En la ciudad De Totoras Y vamos a dar Debate Las propuestas Que nosotros Veníamos trabajando Y bueno Las vamos a tratar De impulsar En las que Coincidimos Con Marcos Con Marcos Y en aquellas Que coincidamos Con otros sectores Del Frente Progresista Las vamos a impulsar Seguramente Vamos a trabajar Para que en la sociedad Se vaya avanzando En muchas cuestiones Y te lo vuelvo a reiterar Cada una de las propuestas Que hicimos en campaña Las vamos a trabajar Lógicamente Tal vez no es De la misma forma Si se hubiera ganado El gobierno provincial No es de la misma forma Si yo hubiera cedido A la banca Representando Aquellos que me propusieron Para encabezar la lista Pero siempre Se puede trabajar Y vamos a estar A disposición Del departamento Ejecutivo Y del Consejo Municipal Para trabajar No solamente Para lo que tengamos Que coincidir Sino también Para marcar Aquellos que nos parezca Visibilizarlo Claro Aquellos que nos parezca Que se debe mejorar O se debe cambiar Yo tengo muy claro La postura Que vinimos teniendo Nosotros creemos En la austeridad En la función pública Creemos en la reducción Del gasto político Fundamentalmente Yo cuando venía Hablando del gasto político Te voy a pasar El ejemplo De Cañá Gómez Que en un reportaje Escucho a la candidata Del Frente Progresista Diciendo que el presupuesto Total Del Consejo Municipal De Cañá de Gómez Es del 2% Hoy el 4,5% El presupuesto Que maneja el Consejo Municipal De Totora Este No permite Que podamos mejorar En otras áreas Como el tema de salud Como el tema De acción social Como el tema De mejorar Político de desarrollo Representa el 4,5% Representa el 4,5% El presupuesto ¿Te planteó algo? ¿Te planteó que no estaba De acuerdo Con lo que planteabas? Escuché rumores Que cayó mal En algunas personas Si me lo dijeran Lo diría públicamente Quienes son esas personas Yo entiendo Que hice una propuesta No en contra de Porque jamás hablé Del salario en sí Sino del gasto De funcionamiento En eso están Los haberes En eso están Los gastos De mantenimiento En eso están Los gastos De funcionamiento En eso están Los subsidios Tal vez que se dan En eso Me hubieran facilitado El presupuesto Lo fui a buscar Un par de veces Pero tené que Hacer una nota O pedirlo Por cuestiones De tiempo Tampoco tuve El detalle Pero sabiendo Lo que es El presupuesto Municipal Y lo que se destina Más o menos Saqué un cálculo Del costo ¿No? Entonces Yo creo que En ese sentido Hay que tener Una postura clara Y esto Lo digo Sí Lo digo Claro Estoy convencido De eso Y aparte Yo formé Parte de un cuerpo De Dile Que representó En la historia Ese 2% Del presupuesto Municipal El 2,2 Cuando nos fuimos Este Del total Del presupuesto General José Por último Vas a tener A disposición Por supuesto Los micrófonos Las cámaras Cuando quieras Como todos Los actores políticos Esto lo vengo diciendo De hace mucho tiempo Hay mucha gente Que participan En las elecciones A algunos les toca Ocupar los cargos A otros no Es muy bueno Que sigan Pensando en voz alta Sigan participando Sigan opinando De la cosa pública Que es de todos Porque eso enriquece Porque eso enriquece A todos A la sociedad En general Y también enriquece A los que están En función Después cada uno Sabrá Que tomar Y que no De lo que De lo que se escucha De las personas Que están activados Desde otro lugar Y no de los lugares Específicos De decisión Te pregunto En el final Cómo te imaginás O por dónde lo ves Al frente Progresista A tu línea Del radicalismo En las elecciones nacionales Porque ahora empieza Ese otro debate Bueno A nivel provincial Dentro del frente Progresista Armando una línea Una lista de consenso Seguramente Para lo que son Las elecciones De diputados nacionales Y veremos Qué definición hay Yo sé cuál es mi límite Y sé a dónde Tengo que estar trabajando Te lo dije la otra vez No importa Los nombres Importan los proyectos Importan las ideas Importan que se represente Lo que uno Ha votado Yo escuché El otro día Lo escuchaba Juan Ramón acá Cuando decía Que iba a continuar Apoyando la línea Y lo va Según Si yo tengo que entenderlo Por lo que él dice Se va apoyando La línea de Macri Pichetto Porque vos le preguntaste Sobre la fórmula Creo Y yo digo Qué Qué va a hacer Va a seguir Con su convicción De estar en desacuerdo Con lo que pasa A nivel nacional O por Obediencia a vida En este caso Va a apoyar O conveniencia política Va a apoyar Algo con lo que él Supuestamente En las reuniones Que teníamos Dentro de la Unión Cívica RECAL No estaba de acuerdo Entonces Yo creo que Eso es lo que Tenemos que empezar A demostrar a la sociedad No temerle A que nos castiguen Por cómo pensamos Porque a veces No se puede estar En consonancia Con lo que opina La mayoría De la sociedad Tenemos que estar De acuerdo Con lo que pensamos Nosotros Y tratar de convencer A esas mayorías Que hacen falta Para cambiar la realidad Para mejorar La verdad No es absoluta De nadie Pero Las ideas propias O las convicciones Son lo que uno Lo que uno debe defender Y lo que uno Debe plantearle A la sociedad De frente Los pragmatismos Terminan mal Porque vos Vas cambiando De color Según la ocasión Y terminás Perjudicando A la propia sociedad Porque no sos El mejor representante De esa idea Que vos querés representar Por eso digo Que nosotros Desde Muchos sectores De la Unión Cívica RECAL Tenemos Una postura Muy crítica Pero no Desde La boca Para afuera Como han hecho En el Comité Nacional Donde se quejan De las políticas Que se llevan adelante Y después Terminan avalando Si no creo Que desde los hechos Tenemos que Provocar un cambio Terminar con una grieta Que no le hace bien Al país Y plantear Una alternativa De poder Y que se pierdan Elecciones Lo decía El doctor Alfonsín Que se pierdan Elecciones Pero que se defiendan Las convicciones Que se defiendan Las ideas Porque después Lo terminamos Haciendo mal al país Y en ese sentido Cuando yo Vuelva a participar En política Lo hago por eso Porque yo no iba A participar En estas elecciones No voy a cometer El error Que cometí Dos años De alejarme Totalmente De la política Simplemente Iba a acompañar Desde aquí Voy a estar Militando Trabajando Discutiendo Debatiendo Y construyendo La Unión Cívica Radical En Totora Les aviso A todos los radicales Tenemos que comprometernos Para recuperar El partido En Totora Pero no en beneficio De los radicales En beneficio De la sociedad De Totora Que represente Lo mejor De Marcolini Lo mejor De Alfonsín Lo mejor De Rodolfo Mañano Artemio Almirón Ricardo Perotti Y a aquellos Que estamos De acuerdo Con el Frente Dar la pelea Dentro del Frente Progresista Para que el Frente Crezca Pero crezca En favor de la gente Gracias José No, gracias Darío José Manuel Pascual Candidato a Concejal Y su testimonio Su posición Sus conclusiones Del acto del domingo Una pausa corta Cristian Y a la vuelta Estamos aquí Con Fer Priery Hablando un poco De los detalles Contando Anticipando El show de Cameron Esta noche Van a comer bien Van a tomar bien Van a estar en un lugar Muy cómodo Muy agradable Y además Van a escuchar Muy buena música Local Pausa y volvemos Música Música Bastan los más Unos años Contra viento y marea La ciudad abre sus brazos Al país Que la contempla Hoy se levanta orgullosa Con el corazón En la mano Para hacer realidad Aquel sueño lejano Hasta en los más duros años El trabajo se hace canto Miles de voces unidas Llegan desde los tambos Doctora cesta de fiesta Fiesta de toda su gente Hoy derrama su blanco amor La capital nacional de la leche Ricardo Llegan Ricardo Llegan Ahora te ofrece Amoblamientos de cocina Estándar y a medida Además Todos los muebles De la casa Bajomesadas Placares Repisas Mesas para patio Todo Absolutamente todo Te lo hace Ricardo Llegan Un amigo Amoblamientos de cocina En general Estándar y a medida Necesitas un mueble Para tu casa Ricardo Llegan Te lo soluciona Comunicate 15 60 96 31 Su consulta No nos molesta Vuelve boxeo Asalto Grande Santa Fe Próximo 5 de julio 21 y 30 horas En el gimnasio cubierto Ricardo Álvarez De Club Atlético Provincial Ocho combates Amateur De primer nivel El selección nacional El pesado Hugo Drago Anceleri Lutmila La 4x4 Corbalán Y la vuelta al ring De la promesa local César El Tierno Rodríguez Servicio de cantina Ambiente climatizado Viernes 5 de julio 21 y 30 horas Gimnasio cubierto De Club Atlético Provincial De Salto Grande Anticipadas 03476 156 62 262 Con Marcos Aymar Con ustedes Y para ustedes César El Tierno Rodríguez César Contra Boca 12 12 19 23 22 24 ¿Sabías que con la tarjeta Visa de Banco Coinaj podés aprovechar descuentos y cuotas sin interés en los principales comercios de nuestra región? Son tantos los beneficios que hasta te armamos un club, el Club Coinaj. Pedilas ya desde www.bancocoinaj.com y empezá a ahorrar. También podés hacerlo en nuestra sucursal 9 de julio 1380. Con Agencia Buidini celebramos un nuevo aniversario junto a nuestra querida ciudad. Más de 25 años acompañando la suerte de todos los totorenses. Agradecemos la confianza de siempre. Agencia Buidini, el mago de la suerte. San Lorenzo 1164, teléfono 460-380. Acordate, jugá oficial y ganamos todos. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad. En Avenida San Martín 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Con Cablevisión Flow, disfruta del mejor entretenimiento. Podés mirar la tele en vivo, películas on demand y series completas. Cuando, donde y como quieras. En tu celu, tablet o compu. Por ser cliente de Cablevisión, tenés Flow un mes gratis. Activa tu cuenta en cablevisiónflow.com.ar y descargate la app. Cablevisión. Presta atención sobre quienes deben vacunarse contra la gripe. Embarazadas y mujeres que recién dieron a luz. Niños entre 6 y 24 meses. Todos los mayores de 65 años. Y personas con enfermedades crónicas consideradas factor de riesgo. Si estás dentro de estos grupos, la vacunación es fundamental para tu salud. Las vacunas son gratuitas en cualquier hospital o centro de salud de la provincia. Más info en santafé.gov.ar barra salud. Gobierno de Santa Fe. Farmacia Salvucci. 9 de julio, 1263. Teléfono 460-169. Siempre dispuestos. Perfumería, herboristería. Todos los productos Procer para la protección deportiva y rehabilitaciones. Farmacia Salvucci. Gente amiga al servicio de la comunidad. Descubrí un mundo de sensaciones. Con el nuevo aceite de oliva virgen extra. Zanoni. De la familia de alimentos de APA-SC. Medio siglo de logros. Medio siglo persiguiendo nuevos objetivos. Medio siglo apostando al trabajo, la producción y al país. Alfredo Criolani e hijos. Sociedad Anónima. Pasión. Compromiso. Historia. Vamos por más. Atilra. Atilra. A comands. Atilra. Atilra. entradas y por supuesto el mejor café warren bar estamos en el pulmón de totoras boulevard belgrano y las heras también tenemos servicio de delivery 0 3 4 7 1 15 62 04 50 warren bar el lugar el lugar que eligen los totorenses la asociación mutual del club atlético totora juniors te ofrece credit sumo créditos para consumo de libre disponibilidad te presentamos credit sumo la nueva línea de fomento de consumo y ayuda económica de la asociación mutual de ayuda entre asociados del club atlético totora juniors vas a poder adquirir bienes productos o servicios en una red local de comercios adheridos de manera rápida y con mínimos requisitos comunicate al 0 3 4 7 6 4 60 567 o dirigite a las heras 11 77 solicita hoy tu crédito de consumo y cumplí ese proyecto que tenés en mente en tambos de carlos fontana ya llegó la marca nutribon alimentos para perros y gatos te los llevamos a tu casa bolsa desde medio kilo hasta 20 kilos llamanos 155 34 385 precios especiales para despensas granjas y autoservicios llamanos 155 34 385 nutribon llegó a totoras y lo tiene tambos en bolsa belgrano 8 72 estudio jurídico del doctor rodrigo alcalde para consultas 462 609 o al celular 156 61 410 atendemos en chacabuco 1753 estudio jurídico del doctor rodrigo alcalde totoras llegaron los super precios mayoristas a supermercados dar claro precios increíbles que sólo en super dar podés encontrar comunicate consultanos todas las semanas grandes ofertas promociones increíbles llevando 3 6 o más unidades llegaron los precios por mayor de supermercados consultanos 461 467 todas las semanas grandes ofertas centro empleado de comercio siempre bregando por sus asociados sabedra 997 teléfonos 461 439 156 37 653 centro de empleado de comercio de totoras siempre pensando en sus asociados grupo ambrogio brindando servicios en cada rincón de la ciudad tres estaciones que ofrecen todo lo que necesita para tu vehículo buenos espacios para disfrutar gratos momentos las 24 horas grupo ambrogio acompañando el crecimiento de la ciudad y su gente querés disfrutar un buen momento con amigos antes tenés que pasar por la vinoteca club de vinos de carlos costarelli gran variedad en vinos cervezas nacionales importadas artesanales amplia gama en whisky además si sos socio del club obtendrás grandes descuentos venía la vinoteca club de vinos de carlos costarelli 25 de mayo mil 396 horas maxi kiosco de germán rojas la mesa más rica de facturas está allí llama 0 3 4 7 6 15 6 9 79 22 tenés lo que buscas todo lo encontrás así maxi kiosco de germán rojas viandas parificación pizzas golosinas cigarrillos bebidas todo en un solo lugar maxi kiosco de germán rojas te esperamos nosotros somos cameron y vamos a estar tocando algunas canciones que van a ir incluidas en nuestro segundo disco esta se llama la razón y la manera la mejor opción de las que nunca existieron lleno de cosas que no están y algunas que pudieron ser pero ninguna es la respuesta porque es más simple imaginar una situación buena música la música de cameron los amigos amigazos de la casa Fer, Sprieri y Fede Plano que son los integrantes históricos fundadores de la banda como te va Fer? gracias por enterrarme y por la espera especial viste que acá aparece ahí de toro por suerte está buenísimo aparte esta siempre digo que es la casa de ellos porque esta escenografía es de es idea de Fer, Sprieri y Fede Plano esta y las últimas para atrás tantas otras y venimos de este también la de acá abajo y más atrás también si si esta se lo ven bien la mano de Dios aquel dibujo de la mano de Dios ah si es verdad lamentablemente es verdad no se no pudimos sacar la pared y llevarla claro guardar la pared como un muro ese dibujo donde estaba? en el estudio ah es verdad bueno ahora hay una se fue separando la casa se fue dividiendo se fue abriendo si que habíamos hecho una tribuna es verdad la tribuna y de fondo la mano de Dios que manera de laburar con eso intentar cosas que lindo pero el canal al canal hay que hacerle esos mismos que grande muchas gracias siempre cada vez que nos vemos pero bueno ahora hablando de música de cameron y llegan a Totoras a un lugar que es hermoso ahí vemos que es Antón un lugar nuevo Antón y creo que va a ser el primer espectáculo de música en Antón si a ver no se de ellos yo creo si la primera vez si la verdad pero a ver no se no recuerdo bien le voy a preguntar me saco la duda van a estar ahí esta noche esta noche a las 23 caber es un poco sobremesa de los que van a comer a cenar una sobremesa si si bueno ahí entran anticipadas como es el tema supuestamente hay varias reservas así que bien gracias bien hay reservas así que y bueno y el que no sabe que nos reservo que se caiga también al bar hoy pase no los vi no hablé con ninguno todavía tengo ganas de ir ahora en un rato a que hora van a probar siempre y a las 7 y media seguramente ya van a estar probando ahí así que buenísimo se van a encontrar con gente tomando la merienda bueno el cafecito el aperitivo como tocar bajito claro ah bueno eso es algo lo deciden los temas depende del lugar de la capacidad si 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 porque tampoco podes ir a romper todo en un lugar que viste es chico entonces por ahí cuando pasan esas cosas traemos una bata que es en miniatura que tiene el gonza que es buenísima es hermosa y es así muy chiquita y tocamos re bajito vamos más acústico si hay que subir un poco se sube pero bueno tener un poco de cintura pero también en la elección de los temas también tiene que ver con los temas sí 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 aunque los temas casi siempre van viste todo lo que escuchamos nosotros desde siempre fue bastante rockero en el estilo sí por supuesto rock and rollero más que rockero o sea que viste te obliga a ir para adelante pero si lo tocas acústico viste le buscas la vuelta y bueno ahí está la página de internet veíamos material de este muy buen muy buena iniciativa de del senador raceto este proyecto se llama son iriondo que nos permite conocer a las bandas del departamento una entrevista y toca en el teatro verde que me decían eso es hermoso sí ese teatro aparte de saber que estuvo carlito gardel ahí que bárbaro fue increíble me lo imaginaba atrás del telón digo mirá estuvo acá que bárbaro muy bueno muy bueno ¿Escuchás tango Fer? sí sí escucho tango sí me gusta mucho el tango me abría el folklore también hace bastante ah mirá ¿qué folklore escuchás? me gustó mucho ¿cómo es que se llama este? mono ah mierda mami ayúdame la dice escribe un mensaje Daniel Tor ah Daniel mira vos empecé con eso en el norte fuimos con mi novia hace unos años y escuché la primera vez eso y me encantó bueno acá hay un poquito que es un gran músico Daniel Toro es buenísimo es genial es genial pero escucho más tango igual el tango sí me gusta Goyeneche bueno Gardel me encanta y bueno nos vamos al campo cada dos por tres en esos retiros y ponemos unos discos ahí tangueros y en la música está en el primer disco no pero en el disco que estamos grabando ahora están grabando un nuevo disco sí ya lo terminamos casi falta la mezcla master y bueno y que salga nomás sigue saliendo el formato CD ¿no? y está medio muerto pero o sea se reemplaza directamente muchas veces va directamente a ¿cómo es? a Spotify Spotify y te quedás en las plataformas y bueno viste vos cargas tu música en una plataforma y después la distribuís por ahí y se vende por ahí y bueno es lo mismo que el disco y funciona bien o hay muchas formas de bajarlos igual de que haya no no está bien es que se yo es seguro sí sí está bien se puede porque a medida que vas entrando te va bajando a vos también una guita pero tampoco es es algo pero nosotros hicimos un montón de discos y el disco tampoco se vende o sea es una cosa que la música la hacés por el hecho de hacerla por lo menos en nuestro caso bueno pero si los escenarios son importantes el escenario sí Danielito que gran Facundo también fue un buen recorrido también sí 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 no tocarlo sino que la gente así es muy buena es muy buena una voz increíble como ves el tema del disco lo que pasa es que pasó viste no no donde encontras una un guardia de escuchado pero bueno se sigue llamando igual está por la banda de la gente grabar un disco grabar un disco ¿cuantos temas? vamos a hacer 10 temas vamos a hacer una muestra ahora que no hay un CD lo presentan oficialmente con 10 o 12 temas sí sí lo presentamos igual igual vamos a hacer algunas algunos CD porque bueno hay gente que también es fanática del CD el batero nuestro el Gonza muere por ir a comprar un CD entonces hay que abrirse un poco a todo qué sé yo es lindo darle al CD y abrirlo sí por supuesto se perdió un poco pero bueno después dentro de 10 años va a volver como una cosa vida posiblemente claro Fer y los temas en este material nuevo que están haciendo muy variados estamos muy variados todos de ustedes sí sí todo nuestro todos de ustedes los temas menos uno estamos haciendo un cover de Sumo un solo cover y todo el tema de ustedes un cover en el disco digo yo sí en el disco sí sí en el disco todo es nuestro y las letras por dónde pasan a ver contenido y el contenido es siempre muy bohemio callejero mundano ciudadano sí de libertad historias historias sí 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 siempre viste que con los Cameron anduvimos por esos sitios y con los Hierro también creo Hierro también sí sí andaban por esas partes las letras viste iban por ahí y Fede que es digamos la parte principal de lo que es la letra de lo que es letra en la banda Fede escribe y Fede escribe mucho ahora también se puso a escribir Robin que es el guitarrista cuando entró a la banda bueno vimos que era un cráneo total ya sabíamos que era muy bueno pero componiendo sabía que tenía muchas ideas y tiró mucha mucha data de literatura muchas letras lindas muchas canciones lindas así que estamos medio variados ahora y la música después siempre y va saliendo hay veces que empieza por la música y después ponemos una letra y viste tiramos una melodía tarareada qué sé yo y hay veces que es al revés tenemos una carpeta con letras y decís bueno a ver esta letra puede entrar en esto y te sale una te sale una una canción acá de acá lo vamos a sumar a Gerardo porque Gerardo es un gran periodista ligado especialista en rock gran difusor del rock aunque ahora lo tenemos a Fer para el lado de folklore va a tener inconveniente con ustedes igual no sé tocar folklore soy un queso Fer días atrás hablábamos que también ah con Marcelo Gitterman que escribió una zamba de totoras hermosísima sí es uno de los temas de totoras muy lindos como uno de Bronco también que está bueno que siempre está bueno escribir sobre la ciudad no? sí, está bueno que la música también nos permita conocer nuestra historia nuestra geografía claro, claro, claro ustedes también han trabajado mucho en la idiosincrasia y más con hierro todavía más con hierro con hierro sí habíamos hecho bastante de totoras se hablaba mucho nos habíamos encaprichado con las cruces estábamos ahí todo el día hablando de las cruces pasábamos horas hablando de las cruces y con Cameron también también las letras nombran eso tenemos un tema que se llama camino a ningún lugar que está en este disco que justamente habla de totoras de desconectarse para nosotros que estamos allá y decimos bueno te venía a tu pueblo y están allá por cuestiones laborales sí, sí y acá también porque yo vengo a labilar acá laburan acá y laburan allá y vengo a descansar a la vez cuando vengo a totoras laburo pero estoy descansando estoy... es todo junto me voy a dar una vuelta por el bule y quedo joya la pasa bien así que viste eso están las letras sigue estando toda esa parte sí porque uno es lo que va acá por donde te vas llevando el cuervo claro te vas llevando el cuervo no hay vuelta no, no, no hay otra no hay otra es el caminito nomás Fer, bueno así que esta noche a las 11 de la noche van a tocar aquí en Totoras por suerte ustedes tienen habilitado la mayoría de los escenarios que hay locales de bares de espectáculos culturales de la municipalidad que han mejorado mucho en los últimos tiempos de bastante más apertura con ustedes hablamos mucho de ese tema históricamente han sido muy críticos también por momentos como todos los artistas locales seguro pero pasamos por varios escenarios Totoras si si exacto nos queda hacer el vivo en Totoras que bueno este año pasó que pena lo hablábamos con el Tanque Molina si el Tanque Molina que tiene un programa de rock en el T23 y dijo que buen espectáculo y yo le conté lamentablemente mucho esfuerzo lo organizaron si muy bueno y siempre falta en cuanto a la respuesta si falta en eso pero igual capaz que es cuestión de repetición la idea estaba barbara el nivel de los músicos que trajeron si estaba bueno aparte nos daban una mano porque son todos músicos que son amigos la mayoría salvo en este último Patagonia que no es que nos sean amigos pero no son tan cercanos el resto eran todos amigos que vienen y viste te hacen más fácil la tarea y está buenísimo porque se juntan bandas de acá bandas de Rosario la idea era para el próximo meter bandas también de la zona San Genaro, Salto Grande, Cañada pero bueno ya lo vamos a hacer pero el año que viene si todo sale bien 2020 2020 estaría buenísimo aparte el Anfi está re lindo si, está lindo lo han pintado todo está buenísimo está bueno esta noche vamos a estar aquí en Antón así que apurense a reservar a las 9 de la noche dice el horario porque a esa hora seguramente la gente ya estará disfrutando de un buen menú de Antón y en Rosario también están bien Fer porque además han logrado una buena trascendencia desde los medios de comunicación si, 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 está bueno han estado con casi todos los medios si, si, si anduvimos bastante ya entraron en Rosario están ahí si, estamos en la movida pero igual viste está media afectada la movida ya sea acá en Rosario donde sea está afectada los bares por ahí no convocan en ningún bar no es que sea acá que hace el Vivo Totora y Nueva Gente en Rosario también creo que es algo más cultural es como que pasó un poco eso de ir a los bares a ver una banda quedaron los melómanos de siempre los fanáticos de la cerveza en el bar y que te van a ver pero antes eran 300 100 200 y ahora son 50 y esa transición hacia donde nos lleva entonces a donde serán las presentaciones de los grupos de la banda se usan muchos festivales en lo que es Rosario hay muchos festivales que están buenísimos tengo un amigo que organiza ya un festival que se llama G11 que son 11 guitarristas y se presentan el otro día se presentaron en el ANFI y bueno yo no pude estar pero estuvo buenísimo me contaron que estuvo lleno de gente entonces ahí si lo llenás porque hay entrada gratis el músico cobra igual porque es hecho por la municipalidad entonces el músico labura igual la gente se ve un súper espectáculo gratis y está buenísimo porque vos llenás y cumplís el objetivo que te vea todo o sea que está bueno se está buscando esa beta es tocar en los parques nosotros a veces que vamos tocamos en el parque y se llena de gente el parque no es por nosotros pero se llena de gente y después te ven y sacan llevar la música a los lugares donde va la gente y si más o menos es buscarle esa vuelta porque si no no te queda otra está muy frenado en ese sentido así que bueno pero hay que seguir tocando la única que hay es ¿cuantos años? tocando si y casi 20 de los 17 tengo 37 ya estamos 20 años 20 años 20 años tocando muchas gracias por este rato suerte esta noche bueno gracias así que van a estar allí en Andorra es un hermoso lugar nuevo que está naciendo al ruedo de Dottora así que seguramente habrá mucha gente amiga y mucha gente que los irá a ver a ustedes porque ya tienen su público aquí en Dottora y están todos los amigos ahí vamos a rockear el bar muchas gracias Fer y toda la suerte gracias Dottora así que no hay entrada anticipada tienen que llamar al bar y reservar la mesa reservar reservar la mesa nos vamos con esta música Cristian y nos encontramos en un par de minutos nada más con Gerardo Román Broch que va a hacer la página deportiva semanal que tiene como tiene muchas noticias pero va a hablar también de lo que pasó ayer esportivo no puede ganar partidos decisivos un año más con una institución que apuesta al fútbol pero no logra meterse no logra ganar el campeonato aunque está terminando la apertura quedarán todos de cero dentro de diez días cuando termine el domingo el torneo apertura donde meterá un equipo más que acompañará juniors a las semifinales del año el equipo de Tabela ya están semifinales y el otro sale de Belgrano de Cerodino o Independiente de Centeno van a jugar el domingo una y media de la tarde recuerden una y media porque a las cuatro juega Argentina contra Catar donde tenemos que ganar o ganar y encima depender de otro resultado bueno nos vamos nada más gracias buen fin de semana para todos quédense porque ya llega la página deportiva Don Gerardo Romani mañana sábado al mediodía como todos los sábados Gerardo Fontana que pierden la memoria y pierden la memoria andar al contra el viento sentir el aire tenso y respirar No va a ver como el cemento Cocina fuego lento la verdad